¡Oh, Dios mío! Esto no me suena de nada en absoluto del principio del juego. Aunque para acordarse. ¡Hay alguien ahí! Un reciclaje... ¡Mirad! Ya estamos empezando el juego por fin. Esta ha sido la introducción. ¡Ey, ahí arriba! Está aquí, moverlo de inmediato. Y, de hecho, me hacen rejugar la parte de la intro, solo que ahora ya no son siluetas. Son la gente que descaradamente se notaba quién era cada uno de ellos, pero... ¡Bien, ahora a correr! ¡Esta es nuestra única oportunidad! ¡Cálmate, puedes escapar ahora! Recuperaremos... ...el maletín, por nuestra parte. Los sospechosos no confirmados, mantenga las posiciones. ¿Ah, qué era eso? No te preocupes por nosotros. Concéntrate en salir corriendo. Lo haría si no me dejarais. Pero ahora puedo. Gracias. Tengo que decir que mostrarte encima de esa multitud era un... ...movimiento excelente, propio de T-Joker. Apuesto a que Skull no lo hubiera hecho tan bien o algo así. Y había más frases que me he saltado porque he llegado demasiado pronto. ¡Ahí está! ¡Corre, sal de ahí! El enemigo está centrado en él. Parece que el resto podemos escaparnos. Y hay más frases, pero voy demasiado rápido. Ah, da igual. Ya lo vimos. Son las mismas frases. ¡Oh, y mira! El combate tutorial ha vuelto. ¡Caba con ellos, Joker! ¡Salvo! Ahí la pose también. Que ahora es distinto el enemigo. Ha habido un cambio en la línea temporal. Esto no era lo que salió antes. Definitivamente no. No. Eh... Esto, Arsén. No es por nada, pero ya no te uso desde hace mucho, pero mucho, mucho, bastante. Yo soy Arsén. Otro yo que existe dentro. Ah, nos encontramos de nuevo. ¿Qué haces ahí? ¿No te había sacrificado hace tiempo ya? Has progresado bien a través de tus recuerdos. La pasada primavera despertaste este furioso poder. Ahora usa ese poder y derrota a los enemigos que hay delante tuyo. Lo haría, pero como tenga que utilizar Arsén para esta pelea la hemos liado. Que es vacacerdo. Comparando los niveles de poder no es ningún desafío, pues... Elefante, haz lo tuyo. Ah, no tiene poco nivel, nada. No hay preocupación posible. No te afectará el fuego, elefante, ¿verdad? No. Guay. Eh, se va a morir. ¿Qué más da? Aunque no tenga vida. ¡Ay, qué fallo! A ver si cambiamos la historia demasiado muriéndonos aquí. O sea, elefante mata al enemigo. ¿Vas a seguir usando fuego? No es por nada. Supongamos que sí. Pero sigo sacrificando vida. También resistí a la otra persona. ¿Para qué me sirve este cambio? No tengo a nadie que sea nulo o que absorba. Repele fuego. Me gusta. Hagámosle Siodine, por ejemplo. Para no sacrificar más mi propia vida con ataques. Que aún si vuelvo a fallar, la liamos. Yuuu. Psicodélico. Hagíline, tú sabrás. Yo no quería. Me has obligado. Arsene, deja de chupar cámara. Tu destino pronto va a ser determinado. Spoilers. Ahora que nos hemos librado de la tía que me dice los spoilers, ¿me lo vas a decir tú, Arsene? ¿En serio? Recuérdalo todo. Recuerda otra vez. No. 150 horas más. No. Recuerda los vínculos que has forjado con tus amigos. Estamos en ello todavía un poco. Si estás destinado a continuar a partir de este punto, entonces seguro que nos volveremos a encontrar. Pues hombre, eso espero. Porque si no, ¿para qué hemos hecho todo esto? Pero spoilers de nuevo, Arsene. Esto es como cuando en Persona 4 deberías guardar. Deberías guardar. A lo mejor deberías guardar. Eh, gracias, Arsene. Ok, iros antes de que vengan para acá. Bien, lo cerraste con facilidad. Dime que no voy a tener que hacer la zona de tutorial de infiltración. ¡Más de ellos, ten cuidado! Eh, un momento, esto no ocurría así. Si ocurría... Ah, de verdad, si ocurría. Lo había olvidado. Joker detrás tuyo, ve otra vez esa puerta. ¿Me vais a hacer la parte del tutorial de cómo hay que infiltrarse por los sitios? ¿En serio? Vale. Deberías ser capaz de salir por ese camino. Date prisa. Tío, ¿puedo oírnos si quiera? No te preocupes. Recojo la voz de todo el mundo. Ve para adelante, Joker. Vamos para adelante. Hay zonas sin explorar por aquí. Me pregunto si podré ir. No. Anda, mira. Hay gente por ahí. Me van a hacer repetir lo de... Oh, deberías infiltrarte. ¿Dónde se ha ido, maldita sea? No puedo confirmar la localización del intruso. Esto ya lo he vivido. ¡Adelante, párate! Me vas a hacer el tutorial de infiltrarse. Esto es malo. Escóndete, Joker. Nunca te escaparás si solamente sigues luchando. Escóndete en las sombras y pasas por al lado suyo. Sí, sí, ya voy, ya estoy en ello. ¿Estás seguro que vino por aquí? ¿Entendido? Continuaré la búsqueda. Podrían haberse hecho un fundido a negro y haber llegado hasta el vídeo este donde me secuestran. Que al fin y al cabo vamos de cabeza a ello. Ahora es nuestra oportunidad. Corre hacia las escaleras. Vamos a sabiendas que nos van a secuestrar. Vamos para allá. Podían haber llegado hasta este punto y no hubiera pasado nada. Automático. No está solo. Encontrarlo y matarlos a todos. ¿Cambiará algo la historia? ¿Hemos cambiado nuestro destino? Han cogido la misma parte del principio pero han metido a Arsene por ahí diciendo ¿Te acuerdas de mí? Claro que no. Pero bueno. ¿Pasa algo? La salida debería estar delante. Ah, sí. Después de toda esa conmoción el piso inferior está completamente cerrado. ¿Puedes conseguirlo? Ahí está. No hay ningún sitio donde huir. Deberíamos haber ido en bañador, si es lo que decía yo. Por lo menos hubiera cambiado mejor la historia. Nos vemos porque sería en bañador. Más frescos. Qué presumido. Eres tan descuidado. ¿Sabías eso? Eres tan descuidado. Y no deberías haber sobrevivido a esa caída, también te voy a decir. ¿Enemigos aquí? ¿Enemigos aquí? Estas lecturas no puede ser una emboscada. Joker puedes encargarte de esto. Joker, capturarlo. Esto ya lo he vivido de todas formas. Pero por eso nos obligan a venir este día, por cierto, a este palacio. Porque después del jefe te secuestran, así que para aprovechar el tiempo. Aún así es culpa de la Kachi. No esperaba encontrar a un crío. Tienes a tu compañero que agradecerle esto. Te han vendido. ¿Cuánta gente, personas humanas, acaban de entrar a Mementos al palacio para que me detengan? O sea que saben que el mundo existe. Un momento, espérate, ¿qué demonios? Saben que el mundo existe porque me han capturado en el otro mundo. ¿Por qué el detective cuando me interroga me pregunta cómo y lo hiciste? Pues cómo lo hice si me secuestraste con las manos en la masa. ¿Tú eres tonto? No, no, tranquilos que me van a poner el mensaje. Guarda, guarda, guarda. Guardar es altamente recomendado. Ya que la historia progresará mucho pronto. ¿Te gustaría guardar ahora? Sí, no veo por qué no. Si me lo dices así, a lo mejor debería hacerlo. Y ciento... cincuenta y seis horas y veintisiete minutos de interrogatorio. Después comenzamos el juego. Ahora comienza. Buen trabajo. ¡Uh, mis droguitas! Las echaba de menos. ¿Me vais a repetir la intro? ¿Tengo que volver a poner mi nombre? ¿Puedo cambiarme el nombre? Supongo que la droga es demasiado fuerte. ¡Despertarle! ¡Nada de dormirse! Aún así no lo entiendes, ¿eh? ¡O todavía no lo entiendes! ¡Ríndete! ¡Venga, coopera! ¿O qué? ¿Quieres otra dosis? Y si digo que sí, ¿qué haces? ¿Qué pasa con esa cámara? ¿Crees que se puede utilizar como prueba? Por supuesto que no. ¿A qué te refieres? ¿Crees que se puede utilizar como prueba de vídeo? Por supuesto que no. ¿A qué te refieres? O puntos suspensivos. ¿Qué contestamos la primera vez? ¿Qué contestamos la primera vez? ¿Estamos cambiando la historia técnicamente? ¿Qué es real? ¿Qué es mentira? ¿Es un sueño dentro de un sueño? ¿Estamos en... origen? Rápido, que alguien coja una peonza. El dos en principio. ¿A qué te refieres? Yo solo sé que... Dame más drogas. Dámelas, 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 dámelas. Todavía no te has... ¿Todavía no te has dado cuenta? No hay... ...leyes aquí para proteger a criminales como tú. Ostrucción de la justicia. Culpable. ¿Chantaje? Uh, definitivamente culpable. Difamación. Eso no estoy tan seguro. ¿Posesión de armas? ¿Son de mentira? Aunque los cuchillos tienen que ser de verdad. Y... Asesinato también, eh. Sí que has estado con las manos llenas. Como que lo has hecho todo. Y pensar que todos esos crímenes fueron dirigidos por un macarra como tú. Y parece que disfrutabas de cada segundo, eh. Eh, pero generalmente la parte de las drogas, la que más. Deberías saber a dónde perteneces. Creo que las navajas que usamos son de verdad. O sea, que es posesión de todas formas. No lo mismo, pero sí. Firma aquí. Es una confesión bajo tu nombre. Tonto el que lo lea. Lo entiendo. Puntos suspensivos. No me dejan... Esto cambia. No me dejan volver a poner mi nombre. Que es una pequeña lástima. Pero bueno. Puntos suspensivos. Uh. Negarse. Ya veo. Necesito tu mano para que firmes eso. Pero no me importa si acabas perdiendo una pierna. No esperes salir de aquí en una pieza. No esperes salir de aquí de una pieza. Vamos a hacértelo entender. Vamos a hacerte entender que tienes que tomar responsabilidad por tus actos. Buena forma de decirlo. Creo que dije lo mismo la primera vez. Déjame poner mi nombre de nuevo. No... No me dejan. Ah, sí. Aprobación. ¿A quién le importa? Estamos bajo tierra en un búnker encerrados durante 160 horas hablando como... como papagayos. Me vais a poner todas las partes de esto. Estoy al vivido. Estamos en el día de la marmota. Esto vuelve a empezar. Te tengo que volver a contar las 150 horas. No podemos resumirlo. Fuimos a sitios e hicimos cosas. No te vale con eso. Perdona, discúlpame, pero este área está fuera de... Soy Nijima, de la Oficina de Fiscales Públicos. La Oficina Pública del Fiscal. La Oficina del Fiscal... ¿Qué tienes? ¿Qué pintas aquí? ¿Qué te buscas aquí? Solo déjame pasar. Es urgente. Es algo que tengo que confirmar con el sujeto. Nijima-san, creo que este caso ya no es de tu jurisdicción. Justo, literalmente, desde ayer. Estamos a día 20. ¿Cuánto tiempo me tenéis aquí con las drogas? Aparte... Aunque mira, la fecha antes no la ponía. Claro, esto estaba en el anonimato. Aparte... ¿Eres tú la Fiscal Sae Nijima? Hay una llamada de tu director. Date prisa y déjalo... Resuelto para ser... Francos, estás siendo un inconveniente. O una molestia. Pensaba que te había ordenado que te mantuvieras al margen. ¿Soy responsable de este caso y no se me permite un interrogatorio? Te llamo porque sabía que lo ibas a sacar. El tema. No estaré convencida salvo que lo confirme por mí misma. Este es mi caso. Buena suerte, entonces. Aunque no esperaría demasiado, sin embargo. Ah... Fiscal, se me olvidó mencionar algo importante. Como digas que seas breve... No se te ocurra. No serás capaz. Te vamos a... Vas a tener poco tiempo. No podemos permitir que hables con él durante mucho. Eso lo hacen a posta, ¿verdad? No, no puede ser que... Sabiendo lo largo que es el juego este. Punto suspensivo. Es por tu propio bien. No querríamos que se te quedara el culo carpeta estando sentada en la silla esa de mierda durante 160 horas. Sus métodos son desconocidos. Sus métodos son desconocidos. Técnicamente, si esto fuera cierto, no sería el 20. Sería como el 25 ya, de los días que llevamos aquí metidos. Sus métodos son desconocidos, después de todo. No son desconocidos. Habéis entrado al mundo este misterioso y mágico de ilusión y fantasía para agarrarnos en el acto. Estabais allí. Yo os vi. Me pegasteis en la cara y caí de unas escaleras. ¿Soy el único que se acuerda de eso? ¿Es parte de las drogas? ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? Estábamos rapiñando en los cubos de basura en una fantasía psicotrópica y entonces me secuestrasteis? Sus métodos son desconocidos. Después de todo, no sabemos si es seguro simplemente hablar con él a solas. Lo entiendo. No, no entiendes las 156 horas que vamos a estar ahí metidos. No lo entiendes. ¡Ey! ¿Cuándo? ¿Cómo...? ¡Bien hecho por llegar hasta aquí, interno! ¿Ahora que has viajado por tu larga...? Eso es cierto. Y... Arriesgada recolección, recuerdos. ¡Por fin has llegado realmente al presente! ¡Madre mía, qué viaje! Los efectos de esa droga se van a pasar pronto. ¡Oh, qué lástima! Ya han durado 160 horas, no está mal. No está mal, es una droga potente. ¡Esta es tu oportunidad de oro! ¡Esta es tu oportunidad de oro! Tienes que... ...agarrar, tienes que descubrir la verdad que te salvará... ...del... ...del abismo cerniente. El asesino fue el mayordomo. No, he acertado. La influencia malvada que desea tu muerte se acerca rápidamente. Si quieres vencer en este juego... ...irracional... ...injusto juego. Si quieres... ...recuperar tu futuro robado... ...recuerda los vínculos que formaste con tus aliados. Sí, ya lo sé. No hemos formado tantos, tantos. El chiquillo no era importante, ¿verdad? Espero que no. Y... Dicierne la verdad que te salvará de la ruina. Ya voy, voy. Estamos en ello. Esto... ...es ridículo. ¿Trofeos? No se puede sacar, venga, dilo. Ya veo. Así que eso es lo que te llevó hasta aquí, sí. Teníamos que recordar la última parte también. Lo de que tú vinieras y no te dejaran entrar, pero al final sí... ...y 160 horas después estamos aquí. Se va a pasar el subidón ya y todo. Qué final más... ...qué final más... ...no patético, pero... ...más poca cosa para el héroe de la just... ...pantalones cortos. Para el héroe de los pantalones cortos. Me querías engañar con tus juegos de palabras, SAE. Aún no me lo puedo creer. Pero ahora tengo una idea general de los métodos que utilizaste para tus crímenes. ¿Cómo entró todo el mundo al mundo misterioso menos tú? ¿Cómo es que te dejaron sin saberlo? Hay mucho más que me gustaría preguntar, pero... ...muy tiempo está cerca. Entraron como 300 policías. No tuve que quedar ningún policía en Japón. Porque todos estaban en el mundo de fantasías. ¿Y a ti no te dijeron nada? Hay mucho más que me gustaría preguntar. No tenemos más tiempo ahora de verdad. ¡Pero mi tiempo se acerca! No, si será posible, si encima se burla. Aunque tengo una sugerencia, sin embargo. ¿Te importaría hacer un trato? Pensaba que ya habíamos hecho un trato. Eres enlace social después de todo. Si cooperas conmigo, consideraré rebajarte la sentencia. ¡Un trato, dices! ¿Un trato? ¿Qué es lo que quieres? Puntos suspensivos. Esto va a dar igual. Esta acción va a dar igual. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué dices...? ¿Por qué niegas con la cabeza protagonista si le has preguntado... ...cuéntame más, básicamente? Tengo una responsabilidad para resolver este caso. ¡Voy a ganar! ¿No habíamos cambiado tu corazón? Aunque signifique... ...hacer un trato contigo. Ya teníamos un trato. Eres enlace social. Sube de nivel, por cierto. Tu operación... ...fue filtrada... ...y fallaste al cambiar mi corazón. Eso... Eso no me lo dices en el campo de batalla este que te pegamos una paliza. No tiene sentido ser obstinados ahora. Ser obstinado ahora. Has corrompido el orden de este país y has causado una revuelta contra su propia existencia. Oye, solamente ayudé a un político de mala muerte corrupto que se llevaba a los cuartos a volver a la política. Tampoco diría yo que la hemos liado tanto tanto. Ah, te refieres a los ladrones del fantasma y todo eso. Da igual. Corruptor al poder. Debería ganar él. Lo más probable es que te... ...te concedan la... ...te den la pena de muerte... ...o... ...prisión de por vida. Salvo que aceptes mi proposición. De aquí en adelante... ...o sea, a partir de... ...de ahora... ...voy a leer una lista de personas que son cercanas a ti... ...y a este caso. Dime honestamente si estas personas están o no involucradas con los ladrones del fantasma. Primero, el amigo con el que estuviste desde el día que te transfirieron a Shujin. Ryuji Sakamoto. Una de las víctimas del caso de Kamoshida. Ann Takamaki. Ichi Ryusai Madarame's Pupil. Yusuke Kitagawa. El pupilo de Ichi Ryusai... ...pues tenías que decir el nombre completo de Madarame. Yusuke Kitagawa. La hija de Wakaba Ishiki. Futaba Sakura. La hija de Wakaba Ishiki, Futaba Sakura. Haru Okumura. La heredera del legado de comidas Okumura e hija de su CEO, de su presidente, Haru Okumura. No te has saltado a alguien en esa lista. Ahí estamos. Y la frecuentemente... Digamos... ...que le... ...entrometida. La que le está preguntando siempre cosas a la hermana para enterarse de los planes. La presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Sujin Makoto Nijima. Estos son tus cómplices en los casos de los ladrones fantasma. ¿Verdad? Se te ha olvidado un gato mágico. No. No. Nunca he oído de ellos, aunque me has visto en varias ocasiones con ellos. Estuvimos en el juicio ese en el que estabas, ¿te acuerdas? Eso es. No. Nunca he oído hablar de ellos. En absoluto. Qué bien miento. O es cierto. Oye, no olvides a Akechi con la A en el cinturón y todo eso también. No. Nunca he oído hablar de ellos. No sé de qué me estás hablando. Vamos, en absoluto. O es sí. Eso es. Y esta es la parte que no tiene sentido. Vamos a ver. Hemos dicho. Y lo hemos dicho aquí. ¿No leáis cómo sacar el final bueno? ¿Estáis locos? Misima es el culpable de todo. Teníamos que haberse lo dicho. Esto es para decidir el final malo y el final bueno. Pero esto no tiene sentido porque ella es cómplice tuyo. Le has cambiado ya el corazón y tienes una complicidad con ella. Tienes un confidente con ella. Tienes un enlace social con ella. Y hemos dicho varias veces, literalmente, con que Makoto era parte del equipo. O no, mi propia hermana Makoto era parte del equipo de los Ladrones Fantasma. ¿Hemos mencionado a Makoto siendo parte del equipo fantasma aquí? Ella lo ha dicho. Lo hemos confirmado. ¿Sabe que es parte de los Ladrones Fantasma y le vamos a decir de repente que no? No. Es la cosa. No. Y creo que Haru también. Hemos llegado a la conversación de los Flashback o Flash Forward o lo que quiera ser esto. Hemos dicho varias veces a algunos de los miembros del equipo como que son parte del equipo así tranquilamente y no pasaba nada. ¿Cómo le mencionamos la parte que entramos en la mazmorra de Futaba? Y que no vaya a ser parte del equipo. Es todo rarísimo. Pero, básicamente, para sacar el final malo, hay que decirle, sí, son ellos, esos son mis compañeros. Les estamos vendiendo entre comillas a los compañeros, eso es cierto. Pero, por otra parte, ya digo, Saez es cómplice nuestra y ya se lo hemos dicho. En la historia ya han llegado a decir, sobre todo, que Makoto es parte del equipo por el hecho de que es su hermana y todo eso. No, Makoto es parte del equipo, no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que delante de mis narices fuera parte del equipo y yo no me diera cuenta más o menos por esos derroteros iban las cosas? O sea que estaba confirmado, pero no, no lo son. Pero, básicamente, decirle que no, final bueno. Decirle que sí y vender a tus compañeros, final malo, aunque ya los hemos vendido, porque ya se lo hemos contado. Pero, ah, qué demonios. No, para nada. Ni siquiera vamos a ver el final bueno, el final malo, perdón. Diré lo que cambia del final bueno al final malo, porque el final malo no tiene nada, no tiene fuste, no tiene nada nuevo que no se vea en el final bueno también. Así que, no, no sé quiénes son para nada, no, no lo sé. A lo mejor es un poco spoiler decir que esto es el final bueno. Ups. ¿Así que no vas a vender a tus amigos? Déjame que cambie la pregunta. Me parece difícil de creer que estudiantes diseduto pudieran haber hecho todas estas... haber tenido éxito en todos estos crímenes por su propia cuenta. Tenemos un gato, si te vale de algo. ¿Había o no otros fuera de... tu grupo directo que... os ayudaron, os proporcionaron ayuda? No es por repetirme, pero recuerda que tu vida será... estará acabada, si tu sentencia no es reducida. Tuviste cooperación con gente fuera de tu grupo, ¿verdad? ¿Puedes hablarme de ellos más hablar? No había nadie en absoluto. Te lo contaré todo, pero si ya lo has contado todo, 156 horas de todo. No había nadie, ya lo digo. No, nadie en absoluto. No he jugado... ¿Qué es? Un ajedrez espacial. No sé de qué me estás hablando. Ya veo. Así que no vas a decir ni una palabra... sobre tus... compañeros, ni sobre tus colaboradores. Tú eres una de mis colaboradoras, según el juego. ¿Comprendes siquiera en la posición en la que estás? Vamos a hablar de otra persona. Goro Akechi. Sí, eh. Hay... Declaraciones de que estaba actuando junto con los ratones fantasma también. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Lo sabías ya? Y... y has trabajado con él, da igual. Continuamos. Puede que él sea parte de tu equipo también. Está en el aire. Un poco sí, un poco no. No. Akechi no. Eso es imposible. Ese sí, enciérralo a él. No hay forma de decir que Akechi sí. Técnicamente no es parte del equipo, pero es... es una cosa intermedia. Está nivel 7. Sí, ya hemos dicho que participó. Y de hecho creo que Sae llegó a decir algo de... ¿Akechi estaba también involucrado? O algo de eso. Da igual. No, nadie participa. Te hemos contado todo, pero de repente vamos a negarlo todo otra vez. No, no. Para nada en absoluto. ¿Qué es un Akechi? No... Ah, esto sí te lo crees. Será posible. Así que Goro Akechi no era uno de vosotros. Muy bien. Y qué bien. Qué rápido te lo has creído. Teníamos que haberle... Pero Mishima sí, por cierto. Mishima es el culpable auténtico. Que lo sepas. Que así sea. Claramente no tienes intención de negociar conmigo. Eso es. No sé nada. No sé 156 horas de nada. Puntos suspensivos. ¿Qué es un Goro Akechi? No conozco a nadie que pudiera llevarla en un maletín. O sea, es ridículo para empezar. Eso es. No voy a negociar contigo. Aunque... Sigo diciendo que ya te hemos confesado todas las cosas que me estás preguntando. Así que esto no lo entiendo, pero vale. Lo que tú digas, juego. No, meteré la mano en ninguna televisión. Nada igual. Eso es otra cosa y... Pero viene a cuento un poco. La situación era parecida. Incluso ahora, ¿estás actuando como un héroe de los pantalones cortos? Sí, deja de meterte con los pantalones cortos. ¿Tus compañeros te han sacrificado para escapar? ¿Y aún así pretendes defender su honor? ¿Por qué no hablas sobre ellos? ¿Que no hablo sobre ellos? ¿Será posible? 156 horas no he hablado sobre ellos. No sabes. ¡Va en contra de los pantalones cortos! ¿Está mal? ¿O es una táctica sucia? ¿Quiere que lo digas abiertamente y no insinuándolo? ¿No ha habido insinuaciones con la parte de Makoto seguro que hemos confirmado? Estoy seguro de ello. Cuando llegó la parte esta en la historia dije, vale, no, tengo que hacer una nota mental de esto porque estamos diciendo el nombre literal de Makoto Nijima. ¡Seguro! Cuando quiera ser hace mil años que hablamos en la conversación con ella de Makoto Nijima, lo dije en el vídeo. Digo, esto es importante. Estamos diciendo el nombre de Makoto Nijima abiertamente. ¡Va en contra de los pantalones cortos, maldita sea! No seas ridículo, tú no eres el que decide esas cosas, ya digo. Pelea uno contra uno, si tienes huevos. Te pegamos una paliza en tu jefe, podemos volverlo a hacer. ¡Llamas a esto pantalones cortos! ¡O los pantalones cortos están de nuestra parte! Estas dos opciones son básicamente lo mismo, pero pantalones cortos va la cosa. Reñido, pero creo que llamas a esto pantalones cortos. Son largos. La última es que miré... ¿Pantalones cortos? Entonces dime, ¿qué es estos pantalones cortos de los que hablas? No se cansan de utilizar la palabra. No me arrepiento nada de haberla cambiado. Abusáis muchísimo de ella. ¡Mantenerse por el buen camino! ¡Salvar a los otros! ¡No perdonar a los criminales! ¡Oh! Una moda que durará para siempre, porque es... extremadamente atractiva. ¡Mantenerse en el buen camino! ¡Salvar a los otros o no perdonar a los criminales! ¡No perdonar a los criminales! ¡Queda un poquito nazi solamente! ¡Salvar a los otros! ¿Salvar a otros? ¡Qué respuesta más asquerosamente simple! No perdonar a los criminales de la moda, eso está bien. ¿Continúas manteniéndote firme? ¿Estás implicando de que no tengo pruebas contra ti? ¡No, no estoy implicando eso! ¡Entrasteis al mundo mágico! Solo tiene que llevar una cámara de vídeo a alguien para decir... ¡Eh, mirad! Estas son las pruebas. ¡Tienes razón! ¡No tenemos nada! ¡Entrasteis a por mí! ¡Entrasteis a por mí! ¡Al mundo mágico! ¡No tenemos nada! ¡Y no ayuda a que tu historia suene como una leyenda de fantasía! ¡Estabais en el mundo! ¡Yo os vi! Pero muchas personas han caído víctimas a esto. ¡Nos tenemos que aprender la verdad! A Kichi tenía fotos nuestras también, eso es verdad. ¡Pruebas tenéis! ¡Las que queráis! ¡Pero mucha gente ha caído víctima de esto! ¡Tenemos que aprenderla! ¡Tenemos que descubrir la verdad! La verdad, ¿eh? No sé ni siquiera qué es cierto. Y es todo debido a tu historia extraña. La verdad, ¿eh? Ya no sé lo que es... Lo que es cierto. Ya no... Ya no sé ni siquiera lo que es cierto. Y todo es por culpa de tu extraña historia. Dejémoslo. ¿Aún dudas de mí? ¿Vas a... Dejarlo aquí? O... ¿Qué hay del auténtico culpable? Es Missima, por cierto. ¿A qué hay del auténtico culpable? ¿A qué hay del auténtico culpable? ¿A qué hay del auténtico culpable? Es Missima, por cierto. Después de todo esto, ¿todavía estás...? Después de todo esto, todavía estás... ¿Las drogas están empezando a...? ¿A desaparecer? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Los efectos de la Serum de Salud deberían estar se desplazando. No me voy a decepcionar por ese tipo de acto. Los efectos secundarios del suero de la verdad... Ah, ¿el suero de la verdad? Ah, da igual. Deberían estar desvaneciéndose. No, me voy a... No voy a ser engañada por un acto tan pobre. No seré engañada. Siento como si estuviera olvidando algo importante. Tú también te has dado cuenta, ¿eh? Tú también te diste cuenta, entonces. Fue nuestra conversación sobre tortitas, ¿verdad, gato? Sal de mi mente, no es el momento de hablar de tortitas. No había forma de que hubiera podido reaccionar de esa forma si no me hubiera oído. Cosa de la cual no llamé la atención a sabiendas en ese momento, pero fue un poco raro, sí. ¡Ey! ¿Puedes oírme? Parece que tu mente se está aclarando. Pero desafortunadamente se me ha acabado el tiempo. Ya era hora, tú también. Aunque encuentro tu historia bastante interesante, no seré capaz de hablar contigo más. 160 horas, no está mal. ¿Te estás rindiendo? ¿No quieres vencer? ¿No quieres tortitas, por cierto? No sé por qué no puedo parar de pensar en tortitas. A lo mejor no es el momento. O sea que las drogas me han dado hambre. ¿No quieres vencer? Se supone que le hemos cambiado el corazón. Esto no debería afectarle tanto, pero da igual. ¿No quieres vencer? ¿De qué? ¿De qué es? ¿A dónde quieres llegar? Tienes razón, no importa. El resultado de este caso no me van... No voy a recibir... El... El crédito. No se me va a otorgar el crédito a mí. Incluso tuve que pedir un gran favor solamente para poder llevar a cabo esta interrogación y tan grande. 160 horas. ¿Tú crees que se habrán olvidado de que estamos aquí abajo? Sala de interrogación, de interrogatorio. Eso es, si recuerdo... Esta es una forma muy mala de hacer las cosas. Literalmente bloquear al jugador de fragmentos de información. No me gusta nada. Así que, ¿cómo fue esa cosa que te pedimos que hicieras? Aquí hubo otro... Transición de estas a... Foco luminoso. Como que el protagonista... ¡Uh! Por el efecto de las drogas... Esta parte justo no se acuerda. Justo de las partes importantes no se acuerda. ¡Qué casualidad! Por amor de Dios. Santa madre de... ¿Cómo han ido esas cosas que te pedimos que hicieras? Nijima mencionó una sala especial de interrogatorios, ¿verdad? Aunque lo de la sala especial no la recuerdo yo. La droga solo nos afecta justo en las partes cruciales de la historia. ¡Qué increíblemente conveniente! Casi parece una excusa. Bien, parece que podemos hacer que esto funcione si le atraemos... Si les atraemos ahí. ¡Ey! 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 ¿Estás escuchando? ¡Déjame fliparlo! Que me queda... Que me queda poco de las drogas. Déjame disfrutarlo un poquito más. Se acabó nuestro tiempo. Hemos acabado de hablar aquí, pero ¿cuántas veces me vas a decir que se ha acabado el tiempo? Vete ya, de una vez. Adiós. ¿Conoces este sitio? ¿Es esto lo que habías planeado? ¿Por qué has venido aquí? ¿Conoces este sitio? ¿Es esto lo que habías planeado? ¿O por qué has venido aquí? ¿Conoces este sitio? ¿Te refieres a esta sala de interrogatorios? ¿Por qué no lo conocería? ¿Qué cosa más rara de preguntar? De todas formas, hay una última pregunta que me gustaría hacerte, Van. ¿Cuántas últimas preguntas ya? Hay una cosa que me ha estado molestando durante un rato ya. Recientemente me dijeron que fui retirada de mi posición como cabeza, como directo, sí, como cabeza de la operación y me dijeron que permaneciera a la espera. Un poco tiempo después recibí la información de que había sido atrapado en el acto, dentro de un bizarro fenómeno. Pero eso es todo lo que me dijeron. Te dijeron que alguien te había vendido, que alguien te había traicionado, ¿verdad? Si eso es cierto, ¿quién podría haber sido? ¿No tienes alguna idea? Vendido. Eso es. Hay algo que tengo que hacer. Tortitas. Tortitas, tortitas. Mis sospechas eran ciertas al final. Aún así, pensar que sus auténticas intenciones eran vendernos. Todo lo que nos queda es darnos... Pensar en alguna forma de... Entregarle. Todo depende de ti, líder. Está bien. Entregarle. Hazlo tú, Morgana. Tortitas. Esto recuerda a las tortitas. Y ahora empieza a hablar al revés o algo así. Muy bien. Entregarle... O hazlo tú, Morgana. Entregarle... Sé específico, gato. A entregarlo. A entregarlo. El móvil. Hemos estado hablando de eso todo este tiempo. Yo no, yo estoy en mi mundo de drogas. Déjame en paz, gato. Darle el teléfono. Sin que... Sin levantar sospechas va a ser más fácil decirlo que hacerlo. Contaremos contigo para que seas el que lleve esto a cabo. Sí, pues estoy drogado. No sé cómo hacerlo... ¿Qué pasa? ¿Podrías tener alguna idea de quién te traicionó? No deberías saberlo tú. Me han vendido a vosotros. Estoy empezando a recordar. Puede. O quiero hacer un trato contigo. Quiero hacer un trato. No me preguntes cosas específicas. Sí, muy bien. Continúa. Si sabes algo tienes que decírmelo. No permitiré que las cosas terminen así. El objeto confiscado. El teléfono. Eso de ahí. Eso de ahí es el objeto confiscado que es el teléfono. Así que estas tres opciones son la misma. Eso de ahí. ¿Te refieres a este teléfono? Es tuyo, ¿verdad? Sí, no veo por qué no. Me han dicho que la cerradura, la contraseña, es bastante complicada, pero solamente es cuestión de tiempo hasta que penetren la defensa, hasta que lo craqueen. ¿Qué es tan importante sobre este teléfono, aparte de que tiene un montón de conversaciones incriminatorias? ¿Vas a desbloquearlo y mostrarme los datos? Vamos a dejarla dormir. No ha dormido durante días mientras preparaba esa app, esa aplicación. Ahora tenemos que pensar en alguna idea para mostrarle el teléfono. A él, por cierto. ¿Mostrarle a él el teléfono? ¿Mostrarlo? ¿De qué estás hablando? Lo más cachondo es que toda esta parte ya hemos superado las preguntas que hacían que cambiara el final del juego. Todo esto, da igual lo que contestemos. ¿A él? ¿Puede ser más específico, gato? Y no son tortitas. Makoto y de los demás deberían haberte lo dicho ya, pero imagina que no, gato. Estoy hablando sobre el auténtico culpable aquí. Ya sabes, el traidor a que te estrangulo en el pasado. ¿Quieres hablar sin acertijos? ¡Ey! ¿A qué intentas llegar? Déjame que estaba en la mejor parte. ¿Y qué del móvil? Yo qué sé. ¡Muéstraselo al traidor! ¡Muéstraselo al auténtico culpable! No podían ser más iguales las dos decisiones. ¡Muéstraselo al auténtico culpable! ¿El auténtico culpable? ¿Podríamos decir que le robó la pistola al guardia y cometió suicidio durante su... ...su encierro? ¿Qué te parece eso? ¿Cómo podemos recordar? Da igual. Por amor de Dios, ni siquiera... La seguridad... Se empezarán a cuestionar sobre la seguridad pública el primer día. No, perdón. El interrogatorio de la seguridad pública comenzará el primer día. Y en esa habitación mi tarea será simple. Y por lo tanto, el peligroso criminal responsable de los ataques mentales en masa acabará con su propia vida. Por favor. Necesito que me lo digas claramente. ¿A quién se supone que tengo que mostrarle esto? No lo sé, gato, en los pasados. Seguro que no lo sé. Definitivamente no hay forma de saberlo. No es un compañero. ¡Ya te lo he dicho! Igual que el gato me lo ha dicho a mí. A ver. Vamos a seguir haciéndonos el ignorante. Pero por cierto, esto da igual. No es un compañero. ¿Eso es cierto? ¿No un compañero? Por amor de Dios, esto es absurdo. ¡Dios mío! ¡Qué absolutamente sorpresa! ¡Nadie se lo esperaba! Te refieres a él, ¿verdad? ¿Por qué queréis seguir manteniendo la duda? No hay duda posible. Eso creo. Solo muéstraselo. Tienes que confiar en mí. Esta no es forma de que sea una revelación. Me lo habéis mostrado de 20 formas distintas para que pueda llegar a esa conclusión. No hay... No es un misterio tampoco. Necesitas confiar en mí. Hay algún crío de parvulario que a lo mejor todavía no puede imaginarse quién puede ser. ¿Qué estás tramando? No se me puede ni siquiera ocurrir empezar a ocurrir. Pero parece que se acabó mi tiempo. Esto es... Hasta dónde he podido llegar. Ya lo has dicho tres veces, mínimo. Esto será lo último... Vez que me involucre en este caso. Ah, pero coge el móvil. Muy bien, he escuchado toda tu historia. 160 horas, no voy a dejar que lo olvides. Así que... Por lo menos voy a... Seguirte el juego hasta el final. Y esa... Mirada honesta en tus ojos. Solía ver el mundo de esa misma forma yo también. Una vez. Pondré... Apostaré por ti. Buena forma de decirlo. Yo tengo que mostrarle el teléfono, ¿verdad? Siento que Sae por fin me entiende. No te entiende nadie, ni tú a ella. No hagas como que sí, porque no. Nivel 10, creo. El secreto final del juicio que te da su poder infinito. Otra persona que no tengo nivel suficiente para fusionar. Justicia auténtica. Interrogaciones. Pues sí, nos estamos enterando todos de todo. Pero ¿qué fusión me das? ¡Satán! ¡Hombre! Si lo miras por esa parte... Es el... Sí que trata igual a todas las personas. Pero bueno, a lo que íbamos. Sí que es realmente el único juez imparcial. Me voy a ir ahora. Sí, me coge el móvil. Aunque esto, ¿para qué valdrá? Estamos a 9 con Sae, supongo que sí. 10 ya. ¡Hola! ¿Akechikun? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué pareces tan sorprendida? Necesitaba que mi director... Necesitaba que mi director... Necesité que mi director... Interviniera para darme acceso y fui directamente responsable en este caso. ¿Cómo conseguiste que te dieran acceso o que te aprobaran a ti? ¿Por el mismo motivo que a ti? Estoy dirigiendo al equipo de investigación después de todo. Solo es natural que tenga el derecho a interrogar a nuestro culpable también, ¿no crees? ¿Te han puesto a ti al frente? Eso es una broma, por supuesto. Solo estoy aquí para asistir con la interrogación... Con el interrogatorio y con el interrogatorio... De seguridad nacional. Estoy sorprendida de que fuera tan... Profundo en el subterráneo, sin embargo... No hay... Nadie más encarcelado aquí, ¿verdad? Nadie sabría si las cosas se ponen un poco violentas... Akechi, déjalo estar. ¿Y tu maletín? Si recuerdo... Si recuerdo... Bien, ¿no decías que había otro culpable aparte de los ladrones fantasma? Eso solamente fue una mentira que puse para atraparles. Oh, lo siento, olvidé que te había engañado a ti también, Saesan. Después de todo, si deseas engañar a tus enemigos, primero tienes que engañar a tus aliados. Así que fuiste tú... Si en muchos sentidos, Sae, déjalo ya. Tú fuiste... ¿Quién traicionaste a los ladrones fantasma? Oh no, qué inesperado... ¡Oh, madre mía! No me lo puedo creer... ¡Qué sorpresa! No me lo hubiera imaginado nunca... La A en el maletín le delató desde el principio, ya lo sabía. Cuando llegó esta parte del juego y empiezan a aludir a que Akechi es el traidor... Me sorprendió ligeramente. Me sorprendió que el giro de guión es que no hubiera giro de guión. Porque se veía venir... De lejos. Pero mucho además. El giro de guión de este juego es que no hay giro de guión. Se ve claramente desde hace mucho tiempo que este tío es el traidor. Tanto que yo digo, ¿de verdad van a hacer esto? Digo, ¿aún podéis salvarlo? A lo mejor traicionar a tus enemigos, tienes que traicionar a tus aliados. En realidad va a haber otro giro y entonces va a ser bueno en realidad y es otro el malo... ¡Nope! Lo es él. Ok. Necesito que me lo digas claramente. ¿A quién se supone que tengo que mostrarle esto? ¿Por qué estás recordando algo que acaba de pasar? ¡Dios mío! Te refieres a él, ¿verdad? Por supuesto. No distorsionaron ni siquiera la voz cuando acaban de hablar antes y se notaba que era él muchísimo. ¿Hay algún problema? Akechikun, ¿te parece este móvil familiar de alguna forma a ti? Discúlpame. ¿Qué es este teléfono? Pertenecía al líder de los ladrones fantasma. Creo que lo necesitarás en tu investigación. No sé por qué no está en el laboratorio de hace tiempo ya. No personalmente. Estaba actuando junto con los ladrones fantasma. Yo también, ¿recuerdas? No, porque ella no participó en la operación de entrar al mundo oscuro este. Da igual. Cierto, esto sin duda es un gran logro. Buena suerte ahí. Mujer ignorante. Sí, no, déjalo, Akechi. Te estás poniendo en ridículo. Más que normalmente, con tu pelo y el maletín. ¿Te puedo pedir que me acompañes? Entrar desarmado a interrogar a un asesino me... Me... Pone... Incómodo. ¿Qué estás? No has traído tu propia pistola. Le has robado la pistola al otro, pero has traído tu silenciador. Te lo debo. Te lo de... Te debo a ti todo esto. Gracias. Eso es. Tú y tus pequeños amigos fuiste y vitales para nuestro plan. Y ahora será completado. Tu popularidad realmente fue bastante sorprendente. Eso hizo que utilizarte fuera mucho más beneficioso. Mereciera más la pena. Akechi ha desvelado su auténtica identidad. Tampoco hice un espectacular trabajo ocultándola. ¿Qué tiene Atlus en contra de la gente que tenga nombres parecidos a Akechi o a Adachi? Porque son bastante similares los nombres. Cualquier persona cuyo nombre empiece por A y acabe por Chi en futuros juegos, voy a sospechar inmediatamente de ellos. Mi vínculo con Akechi ha aumentado. No es el momento. No. Creo que no es el momento, protagonista. Tú mismo. Líder 8. ¿Por qué no? Un vídeo. Eh. Era un extra. No importa. ¿Te has dado cuenta ya de todo? Uy, perdón. No, no te lo saltes. Por fin has puesto juntas todas las piezas para no hacerlo. Se te veía venir. Caso cerrado. Así terminan tus pantalones cortos. No, todo menos los pantalones cortos. Maravilloso. No, todo menos los pantalones cortos. Uy, qué buen presagio. Se le ha roto un plato y o una taza. Solo soy giro. ¿Nadie más? Sí, pero ese silenciador tiene ADN. Le has tocado el pelo. Así que... Shido-san, mi trabajo está completado. Oh, no, Shido es el malo. ¿Quién se lo iba a imaginar también? Madre mía, están con los giros del guión que no paran. ¿Eh? Te he dicho que no me llames por mi nombre, tío. No es sorpresa tampoco. De todas formas, todo lo que falta es encargarse del resto. Las muertes continuadas de todos estos adolescentes era un poco demasiado, ¿no crees? Consideré hacer que pareciera que se habían separado, pero eso solo amplificaría la exaltación pública. Lo mejor sería que cada uno de ellos tuviera un desgraciado accidente, una vez que se calmen las aguas. ¿Hay alguna posibilidad que quieran vengarse de su líder? Para nada, no son más que... Como ovejas. De todas formas, no tienen agallas sin su guía. Pues agallas es lo que menos teníamos. Aunque les mantendré vigilados solo por si acaso. Cuento contigo. Vivirán sus vidas acobardándose en temor de la... temiendo la muerte. Un... Una... Un castigo apropiado por... Por entrometerse en nuestro trabajo. Aunque no hemos hecho nada en contra de este tío en particular. Asegúrate de matar a ese extraño gato una vez que lo encuentres también. He entendido. Aunque dudo que haya nada de lo que preocuparse, solamente es un gato, después de todo. Lo más importante es que deberían estarse... Encargando, preocupándose del suicidio, más o menos ahora. Las cosas se van a poner bastante ajetreadas una vez que se extienda... Que se extienda ese hecho. Tendré que preparar mis comentarios sobre... Con respecto a eso. Tendré que preparar mis declaraciones. Tendré que prepararme para enfrentarme a ello... Por mi parte también. Aparte de eso, ¿y qué hay del director de la Unidad de Investigaciones Especiales? Tal vez le dé una enfermedad misteriosa pronto también. ¡Guay! ¡Ah, mira! ¿Tan pronto? Vaya por Dios, no era suficientemente malo. El otro era más malo que tú. Y más calvo. Así que eso. ¡Qué rápido! No se ha hecho ni de noche. ¡No! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Incluso yo! ¡Maldita sea! ¡Sí! No, sí, 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 ya. Lo sabemos todos. Hace tiempo yo también. Pues todo está saliendo a pedir de Milhouse. ¿De qué iba todo eso a demostrarle el teléfono? ¿Ladrón fantasma Alibaba? ¿Quién es este? Yo soy Alibaba, un miembro de los teléfonos fantasma. Yo soy Alibaba, un miembro de los teléfonos fantasma. Apelo a tus pantalones cortos, eh, Nijima, si de verdad los tienes. ¿Cómo saben que tengo esto? ¡Goro Akechi es malvado! ¡No jodas, Sherlock! No vino a interrogar al ladrón fantasma Noya, pero llegáis un poquíito tarde. ¡Vino a matarle! Podríamos decir que le robó la pistola al policía y cometió suicidio durante su... ¿Encierro? ¿Qué hay de eso? ¿Cuándo habéis conseguido esa grabación? Sí, el guardia será uno de los nuestros. Tendremos que eliminarle después de destruir las pruebas. Sin embargo, cuando ocultan información al jugador, me siento mal. Porque no me están diciendo, no me están... Si me dan todas las pistas para poner junto el puzzle para poder... Pero en los juegos japoneses les encanta hacer esto. ¡No! Información que literalmente es imposible que tengas. ¡Uh, giras del guión! No, pero es que es trampa. Como... ¡Uy, no! Justo no te recuerdas de justo las cosas más importantes. No confíes en el guardia tampoco. Es cómplice también. No, da igual. El guardia no es un problema ahora mismo. Ahora te diré detalladamente los pasos a seguir. Tienes que salvar a anime polleces. Ya digo... ¿Queréis que le salve? Estaremos cambiando la historia. Pero siempre hacen eso. En la mayoría de los juegos japoneses... En general, los japoneses y el misterio... Es una cosa que suele depender siempre en Deus Ex Machinas. Y cosas que es imposible de ver. Porque no te... Dicen las cosas como son, básicamente, para empezar. Te mienten. Te hacen creer que la cosa es de una forma porque al final es de otra. ¡Uh, ese es el giro del guión! Esto que creías que era de esta forma es de otra. Ya, pero... No es así como funciona normalmente. Me da mucha rabia. Por cierto, está... Hola. ¿Qué ocurre? ¿O nada? De todas formas que te trae aquí. Pensaba que ya habías terminado con tus asuntos... Y el resto de gente que había por aquí. ¿Ha pasado alguien más por aquí? ¿Nadie? No habría ningún motivo para que nadie pasara por aquí. Tú te vas a ir con Anne y con Makoto a la escuela de actores, me parece. Sí, el guardia sea uno de los nuestros. Tendremos que matarle después para eliminar las pruebas. Así que todo es cierto. ¡Por supuesto que es cierto! ¿Ocurre algo? Es Akechikun. Tenía que recibir una llamada urgente. O repentina. Así que no podrá venir aquí abajo hoy. ¿Ah? Me han pedido que me encargue yo en su lugar. Tú, pero... Sabes, si te quedas aquí, probablemente se deshagan de ti para deshacerse de las pruebas. Sugiero que te escondas de inmediato. Si... Le das valor a tu vida. Sí, señora. Y no digas ni una palabra de lo que ha ocurrido aquí. No confíes en nadie. Olvida que esto ha ocurrido. Bien, ese guardia estaba extrañamente no muerto. ¿Creéis...? ¿No hay subtítulos? Han detenido un sospechoso que podría ser el líder... Ah, se ha suicidado el líder de los que puede ser la orden fantasma. Anchan, ¿podemos hacer que mires aquí? ¿En este momento tan importante estás grabando? Así que lo atraparon. Creo que la noticia es que lo habían atraparado. No que se haya suicidado todavía. Así que el anterior pase de fotografía me ha hecho pensar... ¿Por qué no hacemos que poses como una ídol, eh? ¡Uy, zapas! ¡Oh! Mira, te has pasado mucho tiempo, ¿verdad, Ryuji? Dejaste de visitarte de forma tan repentina que todo el mundo se había... Estaba preocupado por ti. En el segundo año, no sé qué, bla, bla, bla... Me distrae porque tiene la voz de... Tiene la voz de... Iba a decir Yukari, de Yukiko. ¿Nadie ha... Dejado tiempo para ver las noticias de nuestro equipo sabiendo que se cocían cosas? Parece que estás atascado y no te sientes bien hoy. No te estoy echando la bronca. Continúa a tu propio ritmo. Con tus habilidades... No hay ninguna duda de tu futuro. Cosas del chat que no puedo ver porque no están traducidas. Tanamin, PR, no sé qué. Mis referencias... En el chat. Nunca. ¿Nunca lo devolviste? ¡Menuda sorpresa! Pensaba que lo había perdido. Bueno, tus notas son excelentes. Si eres la consejera y eres la presidenta del Consejo Estudiantil, estoy seguro que te aceptarán donde sea. Han atrapado al líder de los adornos de fantasma. Decían que era un estudiante de instituto. Me pregunto por qué se... ¿Por qué entregó su vida o una vida de crimen? Vamos. ¿Puedo poner esto en pausa? Puedo ponerlo en pausa. Menos mal. Porque se acumulan las cosas. En la televisión tuvo que abandonar su pueblo. Porque su registro es criminal. Y creo que tu padre ahora por fin podrá descansar en paz. Solamente un limitado número de personas les está permitido alterar el mundo. ¿Has estado viniendo tarde? ¿Qué has estado haciendo? Yo soy un buen compañero de juegos, ¿sabes? ¡Ha cometido suicidio! Han confirmado su... La policía ha confirmado su muerte. Se suicidó mientras estaba en custodia. Seguiremos informando. No puede ser. Dios mío. Tienes que estar tomando el pelo. ¡Les hemos pillado! El gato, ¿eh? ¿Igor? No es el momento. Tal vez sí será el momento. Deja de inducirme con más ratos. Parece... Parece... Parece que te han matado. Pues... Eso parece, sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tienes algún... Revivir de esos? No he gastado muchos. ¿Pero por qué fuiste asesinado? Pues eso quiero saber yo. ¿Por qué tuviste que morir? ¿Lo recuerdas? Es evidente que no. Estaba drogado en ese momento. Me pareció una buena decisión en aquel entonces. Pero estaba bajo la influencia de las drogas. Parece que olvidaste un detalle importante mientras tu conciencia estaba... Alterada, estaba borrosa, estaba nublada. Sí. Los detalles más importantes casualmente. ¿Te lo podéis creer? Qué casualidad que sí, Igor. Por supuesto, tu muerte fue una necesidad para escapar de tu cerniente. ¿Cuál sería la palabra? Perdición. Menudo plan más tremendo. Sí, ya, pero la muerte. ¿Cómo fuiste capaz de ejecutar esa hazaña? Muy bien, vamos a despertar las memorias, los recuerdos que estaban perdidos. Sigue pareciendo una forma mala de hacer esto. No vamos a darte estas piezas de información. Ya está, es magia todo. La primera vez que sentí que algo no estaba bien. Cierto, fue durante el festival escolar. No fue antes. No fue antes. No fue antes. Tortitas. ¡Ey, se están yendo! Y aquí se desvanece. Y entonces es la parte de las tortitas. Tú también te diste cuenta, ¿verdad? Pero eso fue cuando la visita a la televisión. Ah, creo que vamos a hacer el flashback ahora. Ok, flashback dentro del flashback. No flashback. Fue nuestra conversación sobre las tortitas. Las tortitas son la clave de todo. No hay forma de que hubiera reaccionado de esa forma si no me hubiera oído. No podemos confiar en él. Creo que está mintiendo. Está tramando algo. Pero aquí es cuando el gato se acuerda de lo de las tortitas. Yo pensaba que hablaban de ello de forma inmediata también cuando las tortitas. Pero básicamente, si no me muestran un flashback, cuando estábamos en la televisión, que era la primera vez que nos encontrábamos con Akechi. El gato hablaba de tortitas. Y entonces, uy, he oído hablar de tortitas. ¿Dónde hay tortitas? O algo de tortitas. Y ahí es difícil no reaccionar, pero no dije nada. Digo, venga, no tortitas. Nadie está hablando de tortitas. No importan las tortitas. Pero siempre importan las tortitas. Siempre. Son deliciosas. No podemos confiar en él. Creo que miente o está tramando algo. Está tramando algo. Probablemente. Fue en el viaje de nuestros estudios... Sociales, sí. Justo. Nos lo encontramos en el pasillo de esa estación de televisión. Punto suspensivo va a haber flashback. Hay flashback. Me he adelantado los acontecimientos. No hay flashback de verdad. Así que no hay forma de que esta sea la primera vez que haya oído mi voz. Todo este trato parece sospechoso. Él es sospechoso. Vamos a investigar. Deberíamos tener cuidado. Y ahora me van a deletrear todo lo que ya... Básicamente hemos... Me van a deletrear letra por letra. Escena por escena. Todo lo que el jugador ya se ha dado cuenta. Y lo mejor de todo, si de repente le contestamos a la otra... Si le contestamos... Que si deletamos a mis compañeros... A Sai, que es confidente nuestro... Todo esto no funciona. Es todo muy raro. No sale este final. Es ridículo. Deberíamos... Vamos a investigar. ¿Qué más da lo que contestemos aquí en realidad? Sí, ese también era mi plan. Ok, vamos a hacer... Vamos a decírselo a todo el mundo también. Hacérselo saber a todo el mundo. Todo lo que ya el jugador... Se ha dado cuenta durante el interrogatorio... Ahora nos lo van a decir. No vaya a ser que aún haya alguien que... Está jugando con los ojos cerrados y las orejas taponadas. No sé. Hay una cosa más que quiero que mires. Y aquí era el otro... Uuuuh, transición extraña. Porque era un recuerdo que faltaba. Una persona más ha estado en nuestra mente. Si es posible, quiero espiar en sus conversaciones telefónicas. Eso será duro. Realmente lo necesitamos. ¿Hay alguna forma? ¡Puedes hacerlo, Futaba! Y este no es el mejor momento para poner esto. Corta... Corta el ritmo de una forma criminal. Tanto como que... Tan criminal como que nos hayan asesinado. Que eso también está bien. Tú puedes hacerlo, Futaba. Utiliza tu mejor confianza y el poder de la amistad o algo de eso. Estoy de acuerdo. Ya, no es tan fácil, cabrones. Me pedís las cosas más ridículas también, desgraciados. Tendrán que plantarle un micrófono directamente en el teléfono. Así que es imposible incluso para ti. No he dicho que fuera imposible. Ok, tengo un plan. Cuéntanoslo si ya hemos... Es perfecto. ¡Es perfecto! ¿Qué clase de plan? ¿Por qué se lo tienes que ensurrar al gato? ¿Manteniéndolo en secreto? ¿Has entendido eso? Básicamente, ¿has entendido lo que te ha dicho, gato? ¿Qué clase de plan? ¿Lo mantenéis en secreto? ¿De verdad estamos aquí nosotros solos? ¿O lo has entendido? ¿Lo mantenéis en secreto? ¿Hace realmente falta, cabrones, para que luego mis recuerdos estén fraccionados? Es que manda huevos. Es que vais provocando. No te preocupes, te contaré los detalles después. ¿Por qué hubiéramos tardado menos si lo hubiera dicho en voz alta? Han de iros a la porra. Futaba va a hacer algo. Me pregunto si va a estar bien. Esto va a ser divertido. ¡No puedo esperar! ¿Me van a mostrar esa escena? ¿No me la van a mostrar de verdad? Ya veo, así que vamos a utilizar este sitio. Como habéis entrado aquí, dejémoslo para otro momento. Pero bueno. Será una apuesta. Será un riesgo. Creo que va a funcionar. No puedes decírselo a nadie. Ah, no puedes distinguirlo. Parece que por fin lo recuerdas. Aún así de forma fraccionada, pero sí. Este juego no se ha acabado todavía. Aún hay cosas que deben hacerse. Mis recuerdos están empezando a volverse más claros. ¡Eso es! Esto es lo que realmente me ocurrió en ese momento. ¿Por qué estamos aquí? Muy bien, ¿cómo salimos de esta? Hay varias posibilidades. Manipulando el arma. O Esto Es el único buen momento que tiene toda esta parte. Aún así no compensa del todo. Aún así no compensa del todo. El hecho de que para llegar a este momento. Tengan que ocultar información crítica al jugador. Siempre es un golpe bajo. ¿Te gustaría guardar? Pues no hemos hecho nada de la última vez que guardamos. Así que sí. Por lo menos el juego tiene uno de esos momentos típicos de las historias de ladrones. Es que ¡Ajajá! Hemos hecho esto y no se ha dado cuenta absolutamente nadie. Y os la hemos colado a todo el mundo. Por cierto, al día siguiente ya. Aún hay cosas por resolver. Bueno. He oído que ha arrastrado uno de los ladrones fantasmas. ¡No puede ser! Y no me esperaba que se cometiera suicidio. Es un asesino. Merece morir. Por fin puedo descansar ahora. Se suicidó, ¿eh? Supongo que nunca conoceremos su motivación. Terminad de resolverlo ya, que vais por fascículos. Por amor de Dios. El orden correcto de hacer las cosas hubiera sido ¡Oh, Dios mío! Lo han asesinado. Que salgan las reacciones de los compañeros. Y luego la revelación de ¡Ah, no estoy muerto! ¡Pringaos! Y entonces estés en el mundo con Igor resolviendo los pasos para no morir. Pero es que el orden de hacer las cosas no es este. Estoy exhausto. Siento que mi conciencia está a punto de desvanecerse. ¡Ey! ¿Estás bien? No te duermas hasta que lleguemos a nuestro destino. ¿Me estás escuchando? Lo que no sé es por qué tuve que no vender a mis compañeros para llegar a esta parte de la historia. ¿Estás escuchando? Podría ser este el efecto de la droga, tío. Deja ya las drogas. Mis recuerdos que pensaba que se habían ido están empezando a volver. De nuevo. Otra vez más. ¿Estás escuchando? ¡Sí! ¿De qué estábamos hablando? ¿Cuánto duran esas drogas? ¡Estamos en el día siguiente! En el juego. ¿Cuánto duran esas drogas? ¿Y quién puede darme un poco? Sí, por supuesto. Vamos, clarísimo. De todas formas, tenemos que hablar de cómo vamos a salir de esta situación. Las escuchas de Futaba del teléfono de Akechi lo han confirmado. Sí que tenía de verdad un motivo oculto. Está en un nivel completamente distinto a solamente eso. No solamente estaba intentando culparnos a nosotros, pero era auténtico culpable detrás de los ataques mentales. Su oferta para ayudarnos sea simplemente una estrategia para culpar a los drones fantasma y matar a Anime-kun. Si vamos al palacio de mi hermana, como sugiere, lo más probable es que nos encontremos una emboscada por una gran cantidad de fuerzas policiales que todas entraron al mundo oculto así mágicamente. Y eso no lo han terminado de explicar. Y pensar... Y pensar que ya estaba... Y pensar que está como tan descarriado Akechi. Sé... Ahora que lo sé... Ahora sé lo que significa que te recorra un escalofrío por la espalda. Además, ¿desea llevar a todo un escuadrón de la policía de la realidad al palacio? Si ocho de nosotros podemos entrar juntos, no es inconcebible pensar que un grupo más grande fuera posible. Puede que sea capaz incluso de traer vehículos o otra equipación especial. Claro que sí, y lo hace. Así que esto era solamente... Una... Un engaño para... Echarnos las culpas a nosotros. Para desviar la culpa. Nos hizo que fuéramos a por Okumura entonces... Cuando... Provocamos el cambio de corazón, le mató. Nos dijo que había visto el auténtico culpable, pero fue él todo este tiempo. Uh, qué sorpresa, ya digo. Todo este tiempo estaba trabajando con la hermana de... Todo ese tiempo que estaba trabajando con la hermana de Makoto... En realidad... Él era solamente un maníaco homicida. Venga, tenemos que acabar con ese bastardo de Akechi. Eh... ¿No es esta grabación suficientes pruebas para ello? No, Akechi solamente es una herramienta. Sus órdenes vienen de otra parte. El... El cabecilla. Sí, la cabeza. El cabecilla que está detrás de todo esto. El... El maestro. Un enemigo inimaginable. Capaz de... Preparar la muerte de un sospechoso. En una estación de policía. Y dijo su nombre repetidamente. Es Sido, es el calvo. Protagonista es el calvo. El calvo es el malo. Protagonista el calvo. Recuérdalo. Salvo que descubramos quién es. Continuaremos siendo objetivo. Siendo un objetivo aunque derrotemos a Akechi. Es el calvo. Es definitivamente el calvo. ¿Por qué nadie más sospecha del calvo? Es calvo. Tiene que ser malo. Automático. Pero... ¿Qué quiere decir que tendremos...? Pero eso significa que tendremos que averiguar su identidad. Es el calvo. Es 100% el calvo. Es 100% el calvo. O puede que Mísima. Pero bueno. Tendremos que hacer que Akechi nos lo diga. Una vez que lo haga... Ese... El titiritero detrás de la mente maestra. Sí, el titiritero detrás de las... De entre bastidores. Aunque una vez... Tendremos que hacer que Akechi nos lo diga. Aunque una vez que lo hagamos... Ese... Cabecilla, digamos... Nos eliminará probablemente a nosotros. Creo que... Así... Creo que probablemente... Ocurra eso. Eventualmente... Si descubrimos su identidad o no. El único motivo por el que no ha ocurrido todavía es porque... Somos un objetivo fácil para... Para... Para cargar con los crímenes. Con sus crímenes. Si se da cuenta... Ya no es posible... Si se da cuenta de... Que eso ya no es posible... Y abandona ese plan... Probablemente opte por matarnos inmediatamente. Madreta sea. Parece que no tenemos ninguna opción más que... Continuar con la sugerencia de ese bastardo. Pero si vamos al palacio... Como nos han dicho... Anime será arrestado y entonces asesinado por Akechi. Palacio... El palacio... En realidad... Hay algo que me gustaría decir con respecto... ¡Ah! Podemos utilizar el palacio para nuestro beneficio. ¿Ah? ¿De qué va todo esto de repente? Hay una forma... Una forma de superar a Akechi... Y... Que... El jefe... Vamos... El malo... Nos deja en paz... Mientras descubramos... Y además descubriremos su identidad. ¿En serio? Me tienes que estar tomando el pelo... Sí, es un poco demasiado bueno para ser verdad. Si quiere matar a Anime... ¿Por qué no le dejamos? Eh... Sé que mi voto no suele contar para nada... Pero... No me apetece. Eso es... ¡Dentro del palacio! Sí, podemos hacer que mate... Al Anime-kun cognitivo... O sea... A su imagen de Anime-kun en el mundo maravilloso fantástico. Mientras... Él creerá... Mientras que él creerá que ha matado al auténtico. Sí, eso es... Parece que es nuestra única opción. Escuchar atentamente... Tengo un plan de cómo podemos llevar a cabo esta operación. Eh... Y ahora nos lo explicarán... Ya digo paso por paso... ¿Esto va a ser largo? Por cierto... Agarró a los machos... O... Tal vez no. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en esto... Pero vamos a terminar con estas escenas. Desde la muerte de su líder... Adolescente... Los ladrones fantasma... Se han mantenido en silencio. Ha pasado un día. No ha dado tiempo. Tampoco ha de que crearemos nada. Sin embargo... La policía planea continuar con esta investigación... Hasta que el caso esté completamente resuelto. Siento llegar tarde. Tenía que terminar algunas cosas en el trabajo. ¿Dónde están? Están esperando arriba. Ves a decirles que bajen. Voy a por él. Tú eres su hermana, ¿correcto? Tú eres su hermana, ¿correcto? Luchamos contra ella en el palacio. Makoto me lo ha contado todo. Me ha contado como sois todos... Parte de los ladrones fantasma. Hecho... Que si me hubiera dicho el protagonista... Hubiera llevado al final malo. Por algún motivo. El final malo, por cierto... Es que te disparan y te mueres, de verdad. No coge la hermana el móvil. No me lo han terminado de explicar. Pero el final malo, básicamente, es que te matan de verdad. Te hacen ahí... Muerto. Y ni siquiera se llega a ver la cara de... De Akechi. Pero da igual. Todo el mundo sabía ya de estas formas que era Akechi. Si vendes a los compañeros... Es el final malo. Si no, en el final bueno... Bueno... Sae... Ve que todos estos son el equipo de todas formas. Da igual. Futabachan... Lo siento haberte causado tantos problemas este... Verano pasado. Es historia antigua, ya. Es agua pasada. Tío, ese maldito detective. Mirad quién está aquí. Definitivamente no muerto. Grandioso bastardo. ¿Cómo has estado? No muerto. O muerto. Bastante bien. No sé. Morí. Fantasmagóricamente. Bastante bien. Pues... Morí. O... Ya digo, fantasmagóricamente. No estás flotando. Realmente es un alivio ver tu cara. Apuesto a que ese estúpido de Akechi ni siquiera sabe que le hemos engañado todavía. Aún así, ¿cómo habéis conseguido esto? Sí... Explicarlo de verdad. Esta vez. No... No se le considera muerto a este tío. ¿Y la policía? ¿Y la policía se supone que en el telediario han dicho que la policía había confirmado su muerte cuando nadie ha visto mi cadáver porque se ha evaporado en el otro mundo ese? Todavía no lo han dicho. ¿No le has dicho nada? No puedo. No nos... Oye que mi hermana le trajo aquí, sin embargo. Sí, viene aquí en un taxi y le... Le dejó aquí y dijo que lo mantuviera a salvo. Estoy mezclando cosas que han dicho ya con cosas que no han dicho todavía porque el orden en el que muestran esas escenas es todo muy raro. Todo quedará claro en un momento. Fue justo después de que anunciaran que había muerto también. Casi me da un ataque al corazón. No, tuve tiempo para explicar, sí. 160 horas no las tiene todo el mundo. Hey, ¿no deberíamos decirle al jefe lo que pasó en realidad? Queríamos hacerle creer a nuestro enemigo que el líder de los Dazones Fantasma estaba muerto. ¿Qué? Ok, si lo han llegado a explicar ya, ya no recuerdo qué parte han explicado y qué parte no. Lo que hicimos fue hacerle creer a ese enemigo que su versión falsa... Lo que hicimos fue hacer que ese enemigo matara a su yo falso del metaverso, a la percepción que tiene cada uno de todo el mundo en el otro mundo. Es magia. Espera un segundo. ¿Enemigo o falso? ¿De qué estás hablando? ¿Al tío que le escupimos en el café normalmente que te digo que le escupas? A ese. El auténtico culpable detrás de todos estos incidentes nos hizo. El auténtico culpable detrás de todos estos incidentes nos intentó poner una trampa. Nuestra meta aquí era determinar su identidad. ¿El auténtico culpable? Ya veo, así que vosotros estabais enfrentándoos a alguien. Fue Goro Akechi. Fue Goro Akechi. ¿Seb? Era demasiado sospechoso. ¿Akechi la cagó? La culpa la tuvieron las tortitas. Demasiadas te puede dar al dolor de estómago. Así que es un buen consejo. No comáis demasiadas tortitas. Y si lo hacéis, no demasiado sirope entonces. Ya era demasiado sospechoso. ¿En serio? ¿Te has fijado? Era demasiado sospechoso. ¿Te has dado cuenta que llevaba la letra A en el maletín? ¿Quién no es sospechoso así? Akechi nos dio la oportunidad él mismo para... Atacarle de vuelta. Cometió un error fatal. Que alguien diga tortitas. ¿No podríais haber dicho desde el principio que Akechi era el auténtico culpable? Sí que podríamos. A que hubiera sido la forma lógica de actuar de una persona. Pero no. Teníamos que salirnos de nuestra... Teníamos que hacerlo a posta para no mencionar el nombre de Akechi. Aunque todo el mundo sospechaba ya de él y era ridículo. No era algo que simplemente pudieras... Sacar a la luz o sacar el tema. No nos podíamos permitirnos que sospecharas de Akechi. Aparte, ni tú ni los otros investigadores podrían... Se hubieran creído algo así, ¿verdad? Cierto. No sé, yo sospecharía. A Akechi le dieron el... El crédito. Le otorgaron el mérito de haber... Arrestado a los del fantasma. Ni siquiera... Yo hubiera pensado que era el culpable. En otras palabras, le dejasteis en paz a propósito. Eso fue un movimiento arriesgado. Dios, no puedo mantenerme al día. No me entero de ninguna de estas cosas. Entonces, ¿cuál fue este error que cometió este Akechi? ¿Qué hizo? Llevar una en el maletín, efectivamente. Se le escapó algo con respecto a la voz de Morgana. ¿Te refieres a nuestro gato? ¿Por qué seguimos hablando con él? Sí, Morgana puede hablar. Todos locos, no lo pienses demasiado. Lo siento, ¿se suponía que era una broma? ¡Nuestras disculpas! Eso es completamente cierto. ¿Estás sorprendido? ¿Significa eso que acaba de decir algo ahora mismo también? Pero no lo entiendes, ¿verdad? Así era para nosotros al principio también. Cuando estás en el metaverso, Mona habla como una persona normal. Normal. Una vez que te das cuenta de eso y tu cerebro se da cuenta, una vez que oyes eso y tu cerebro se da cuenta de que puede hablar en realidad, empiezas a entenderle en la realidad también. Es un cambio en la percepción, lo más probable. Gracias a... la... No eres nadie para criticar, Ann, por cierto. Gracias a la terrible actuación de Akechi, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Sí, ya digo, no eres quien criticar esas cosas, Ann. Actuó mejor que tú. Cuando hablamos con Akechi en el festival escolar estaba actuando como si se hubiera dado cuenta justo ahora de que Mona podía hablar. Pero ya le vimos... soltar una pista sobre ello muchísimo antes. Vale. Sí que llegan a mostrar la escena. ¡Uh! Se dio un sitio. Quiero ir a ese sitio que parece una enorme tortita que pasamos de camino aquí. Oh, ¿estoy equivocado? Pensaba que había oído a alguien hablar sobre deliciosas tortitas. Y el gato fue el único que dijo nada sobre tortitas. Esa era la pista. Pero bueno. Aunque no era sospechoso de todas formas, aunque no te dieras cuenta de eso. Mona era la única que estaba hablando sobre tortitas. Sobre una tortita. Eso significaba que Akechi ya había estado en el metaverso por entonces. Pero aunque no te des cuenta en aquel entonces, Akechi es sospechoso de todas formas. Eso significa que Akechi ya había estado en el metaverso para aquel entonces. Y ya que nos estaba mintiendo sobre eso, asumimos que tenía un motivo oculto detrás de contactar con nosotros. Parecía extraño cuando volvías a pensar sobre ello. Su reacción sobre mi comentario de los tortitas parecía honesta después de todo. Tuvimos suerte. Su historia era demasiado buena. Es el peinado. Es el maletín con la A. Clase de persona lleva el maletín con la A. No puede ser una buena persona. Tuvimos suerte. Aunque dicho eso, no fuimos tan ingenuos como para ignorar algo así. Por eso le pedimos a Futaba-chan que... ...pinchara su ordenador. Solamente pretendía en estar interesada en echarle un vistazo al móvil, pero... ...en realidad estaba plantando mi aplicación cuando le robó descaradamente el móvil al principio... ...de lo de Akechi. Estaba el corazón a cien cuando lo estaba haciendo, sin embargo... ...incluso ese as detective podría haberse imaginado nunca que el programa... ...pudiera ser instalado tan rápidamente. La naturaleza extraña de Futaba resultó ser de gran ayuda. ¡Ese fue solo una actuación! Después de escuchar durante unos cuantos días esto confirmó su traición. Entonces, guiaré a la policía a su palacio y haré que atrapen a los adrones fantasmas en el acto, con las manos en la masa. Esa sería la única forma de arrestarlos debido a sus métodos. Yo me encargaré de ellos después de eso. No, 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 no. Tienes fotos de ellos con tu móvil saliendo del mundo fantástico maravilloso. Tú puedes entrar al mundo fantástico maravilloso, ergo puedes demostrar la existencia de dicho mundo en un juicio. No hace falta atraparles en el acto. Podías habernos detenido a todos mientras estábamos tranquilamente durmiendo en nuestras casas. Pero gracias por complicarte las cosas más a ti mismo, supongo. Déjame ver. Podríamos decir que robó la pistola del guardia y cometió suicidio durante su encierro. ¿Qué te parece eso? El... Bueno, por ejemplo, ya está trabajando para el otro, pero bueno, sí. Seguridad Nacional le interrogará... El interrogatorio de Seguridad Nacional ocurrirá el primer día y... En esa habitación mi tarea será simple. ¿Esto es en serio? Sí, el guardia será uno de nuestros. Tenemos que eliminarlo después para destruir la evidencia. Sí, el guardia será uno de nuestros, tendremos que eliminarle... Después, para destruir las pruebas, sin embargo, solamente... Curioso que puedas piratear el móvil con una aplicación tuya y solo grabes la voz suya. Y no el del otro interlocutor, que es Sido. Conveniente también. Así que planeaban deshacerse de ese guardia desde el principio. Bueno, entonces... Yo haré los arreglos el día después del arresto. Muy bien. Prepararé... Comenzaré con los preparativos... Haré los preparativos para el día siguiente después de su arresto. Y entonces ese peligroso criminal responsable de los ataques mentales en masa... Acabará con su propia vida. Cuando lo haga... Y cuando lo haga, tú te convertirás en un gran héroe que salvó a Japón de la maldad. Igual que yo, por supuesto. Sabía que estaba actuando de forma extraña, pero hay que pensar que estaba ya tan... Desbocado, que estaba ya tan de la cabeza mal. No es ningún detective... Ninguna detective. Akechi es el culpable detrás de los crímenes de ataques mentales. A parte de eso, hay alguien más... Dándole instrucciones a Akechi. Alguien con mucha autoridad. Tan grande, la autoridad... Que pueden ordenar un asesinato en una estación de policía. Por eso tuvimos que reaccionar antes que ellos. Ya veo. Poco a poco. Guiamos... A Akechi... Al palacio de mi hermana. Haciendo que se deshaciera de nuestro líder, del... Falso... Del falso líder. Del... Clon de nuestro líder. Pero... Y pensara que lo hubiera matado. ¿Podéis elaborar un poco más en lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió exactamente en mi mundo cognitivo? Sentimos haberte utilizado sin tu permiso. Tu palacio tenía todas las condiciones que necesitábamos. ¿Qué condiciones? Primero requeriríamos un sitio dentro del mundo cognitivo que fuera el mismo que en la realidad. Ese sitio está basado en el mundo real después de todo. Cualquier parte que no está distorsionada parece como... Como si fuera normal. Por eso nadie salvo la persona que utiliza el navegador se da cuenta siquiera de que está en el metaverso. ¿Ok? Cuando lo de Kamoshida, vinimos desde la estación sin darnos ni cuenta. Eso me trae recuerdos. No tenía ni idea. No teníamos ni idea. No hasta que llegamos a la escuela. Y resultó ser un castillo. Esa es una de las preguntas. Ahora... Diremos. Ah, eso me trae recuerdos. Qué buenos tiempos. Éramos unos chavales en aquel entonces. No puedes ver la diferencia si no hay ninguna distorsión alrededor. Ya habíamos investigado el palacio de Nijima-san cuando Makoto nos sugirió esto. Estuve realmente impresionada por esa sugerencia. Para ser honesto, no lo entendía realmente. Para ser honesto, no entendía realmente... No la entendía del todo, pero seguí el juego. Por cierto, no se están enterando en ninguna de esos dos de lo que está diciendo el gato. Fue una gran idea. Fue arriesgado. Teníamos que confiar en ella, en la idea. Ya queda poco de esto, de esta escena. Fue una estupendiosísimamente buena idea. Sí, es bueno que la tengamos a ella, dirigiendo nuestras operaciones. Makoto normalmente es tan calmada, pero una vez que se decide, se vuelve extrañamente impulsiva. Lo cual no siempre es bueno. Tenía una pequeña rivalidad formándose con Akechi. Tenía una pequeña rivalidad formándose con Akechi. Pero no me puede contener ya más tiempo cuando tú te volviste un objetivo, hermana. El motivo por el que me unieron los tres fantasmas fue para... curar tu corazón después de todo. Mis propios... Mis propios logros eran todo lo que me importaba. Estaba desesperada, no era yo misma en absoluto. Siento no haber podido ver eso. Eso va para ambas. Oímos de Mako-chan que tú ibas a ser la encargada del interrogatorio, Nijima-san. Y en lo... respectivo a su localización. Supongo que utilizasteis los datos de mi portátil. Lo siento. Continúa. Hay dos cosas que fuimos capaces de confirmar mientras... estábamos... inspeccionando el metaverso. Primero, nuestra ropa no cambiaba cuando estábamos en la sala del interrogatorio. ¡Oportuno! Y... ¡Qué casualidad también! Segundo, los detalles y el escenario fuera del palacio en sí mismo son los mismos que en el mundo real. Una vez que oímos eso de Makoto, quisimos echarle un vistazo en secreto sin que lo supiera Akechi. Había una cosa más que necesitábamos... que necesitábamos... absolutamente... para hacer que esto funcionara. una réplica cognitiva perfecta de él en las salas de interrogatorio del metaverso. Ya que todavía no lo habían atrapado, obviamente no habría nadie en esa habitación. Una vez que vimos a los invitados del casino y oficiales de policía, estábamos convencidos de que esto iba a funcionar. No parecen distintos a gente... viva, normal, salvo cuando no tienen cara, que es casi siempre. Después de eso, solamente tuvimos que... avanzar por el palacio como siempre, mientras manteníamos a Akechi... en la ignorancia. Todo fue como planeábamos hasta que derrotamos a la sombra de mi hermana. Sin embargo, ahí fue cuando nos encontramos con una... horripilante e inesperada emboscada de la policía. Como resultado, aunque conseguimos agarrar el tesoro, no fuimos... no podíamos sacarlo del metaverso. Por cierto, ¿qué es el tesoro? ¿Dónde lo tenéis? Excepto que eso fue toda una actuación. Habíamos preparado un maletín vacío de antemano y solamente actuamos como si estuviéramos... llevándonos el tesoro. Eso es porque sabíamos que la policía iba a ir tras nosotros, salvo que todos vosotros atrapasteis y no sé para qué sirve haber preparado el maletín. Nos aseguramos antes de la operación que la policía nos estaría esperando para tener una emboscada. Y justo como esperábamos, pico el anzuelo. Por eso no se arrumbó el palacio. Esa es la cosa. Si se hubieran llevado el tesoro de verdad, el palacio... Anime-kun... Se dejó... Que Anime-kun le capturara a la policía fue exactamente como planeábamos. Y le he estado interrogando sin ningún conocimiento de esto. Pero ¿cómo atrajisteis a Akechi-kun a esta sala de interrogatorios del mundo cognitivo? Todo lo que necesitaba eran las coordenadas. Eso. Parece que utilizó este portátil para acceder remotamente al metaverso. Preguntarle ahora sobre esto haría que la conversación fuera demasiado larga. No sabes si tendrá los huevos de decirme eso. Debería preguntárselo más tarde. Ok. Todo lo de la aplicación no me lo van a explicar. Es la parte más importante. Akechi se deshizo del falso en el palacio y se fue pensando que había resultado victorioso. Os lo resumo yo porque me lo van a decir mañana, pero es que es la parte más importante. Básicamente, instaló Futaba una aplicación en el móvil del protagonista para que cuando le muestra el móvil sin motivo aparente a Akechi, se activa el navegador y entran al mundo mágico y maravilloso. Ya está, tres frases. Más que todo esto. Aunque las imágenes están bien, pero ya digo, esto es otra cosa ya. Es la parte más importante y se resume rápido. Tiene que haber sido realmente gracioso para nuestro líder que se sentó sin hacer nada en la sala de interrogatorios del mundo real. Seguro que estaba actuando bastante confiado en sí mismo en esa sala tranquila. Así que por eso me diste tu teléfono, solamente lo cogí por lo que me dijiste. Es una lástima que no tuviera la oportunidad de ver eso con mis propios ojos. Yo tampoco pude verlo. No había tiempo. Solo estoy contento de no haber muerto. Yo tampoco pude verlo, estaba en el mundo real y todo esto ocurrió en el mundo mágico y maravilloso, así que eso. Se vio que se volvía púrpura todo un momentito. Pero esta parte la explican regular. Y tardan mucho. Pero sí, ya digo, yo lo hubiera hecho primero... Es que lo hacen entremezclar las cosas. Lo hubiera explicado todo en el orden cronológico. Pero bueno, van dando saltos. Hubiera hecho... Móvil. Asesinato. Reacciones al asesinato. Le hemos pillado. Y revelar que no está muerto el protagonista. Y entonces las explicaciones. No... Asesinato. Explicaciones. Sala terciopelo. Reacciones. Estás fastidiado. Estás emborronando todo. Y luego esto que... Ahora esto de aquí. Luego lo de después. Seguir orden cronológico en esta parte hubiera sido más fácil. Yo tampoco pude verlo en realidad. Todo lo que pude hacer fue tratar de manejar todos los mensajes que comenzaron a mí en su teléfono. Y verás una revelación mejor. Pero bueno. Todo lo que pude hacer fue intentar... Eh... Pero... Por cierto. No he tenido ninguna reacción cuando el protagonista se muere. Pero es que originalmente mi reacción cuando jugué al juego por primera E fue anticipación. Fue... Oh... Están haciendo esto. Están haciendo el momento de revelación de que el protagonista no está muerto. Va a haber un momento por fin en el juego en el que van a hacer lo típico de las historias de ladrones de... ¡Ah! Os hemos tomado el pelo a todos. Porque... Las historias estas de ladrones... Aunque sí. Es un poco también falso. Que de repente... ¡Ah no! El ladrón lo sabe todo y el ladrón se escapa de todo. Es un poco como los trucos de magia. Pero es que es la parte que siempre más me gusta de esas cosas. Así que en esa parte ya me lo estaba oliendo. Tanto como que me olía que Akechi era el malo. Porque Dios mío. Era descarado. Eh... Digo... Oh... Están haciendo un momento de estos. Están haciendo un momento en el que... Todo es un engaño. Bueno... No sé cómo lo han hecho realmente. Porque también ocultan información al jugador. Pero digo... Están haciendo esto. Quiero verlo. Esa fue mi reacción original. Aquí no he tenido ninguna reacción por... Intentar no... Spoilear demasiado. Aunque... No he... Tenido un éxito atronador en ese aspecto. Pero bueno... Todo lo que pude hacer es intentar... Eh... Encargarme de todos los mensajes que empezaron a llegar a su teléfono. No. Ah. Así que en otras palabras he estado en el metaverso. Aunque solo sea por un momento breve. Sí, y en tu propio palacio además. En nuestra experiencia hay poco peligro cuando alguien entra en su propio palacio por un periodo... Corto de tiempo. Futaba estuvo un rato largo. Despertó a su persona en su propio palacio, cosa que no se supone que deba poder ocurrir. Da igual. Ese es el otro motivo por el que... Tuvimos que hacer que te lo diera. Necesitábamos que escucharas... Alibaba... Engañar a ese guardia... Y al final ayudarle en su escape. Necesitábamos que escucharas... Alibaba... Engañar a ese guardia... Y al final ayudarle en su escape. También. Quiero decir, tenía que pensar en algo para hacer que... Para evitar que te cruzaras con Akechi en medio de su asesinato. Increíble. No tenía la más mínima idea de que una operación tan grande estaba teniendo lugar dentro mío, literal. Estoy tan contenta de que Anime fuera capaz de persuadirte durante el interrogatorio. Aunque sabíamos del plan de Akechi, estábamos bastante preocupados... Con respecto a esa parte, sí. Y se me olvidó todo lo que tenía que ver con ello. Que... Hubiera podido salir mal. Cierto. Y todo gracias al poder de las drogas. ¿Y eso por qué? Si mi hermana de nuestra parte... El plan de Futaba y... Consecuentemente... El... La escapada... No hubiera sido posible. Esa persuasión fue fácilmente nuestra... Mayor... Apuesta. Nuestro mayor riesgo. No podíamos consultárselo a mi hermana de antemano. Era absolutamente el momento... Crucial de todo este plan. Aún así, estoy sorprendida de que pudieras convencerme en un periodo de tiempo tan corto. Tan corto, dice. Déjalo ya. Déjalo ya. Por amor de Dios. ¿Tenías confianza de que podías hacerlo? Sí la tenía. Para nada. No me acuerdo. Drogas. Dame más. Dame más y me acuerdo. No me acuerdo. Drogas. Sabes que no hay más opciones. Drogas. Entendible. Aún así, no me puedo creer que fueras a por una idea tan arriesgada. Si pudiéramos... Contarte... Si hubiéramos podido contarte todo el plan del auténtico culpable... Sabíamos que hubieras visto el... Todo a la imagen. Que hubieras visto... Que lo hubieras visto todo en perspectiva. Date cuenta de que Anime Kun te estaba diciendo la verdad. Y que había una... Un mal mayor al que perseguir. Y como resultado nos... Emergimos victoriosos. Entonces el motivo por el que mantuvisteis todo esto en secreto... Fue para poder atrapar al auténtico culpable, ¿verdad? Sí. Aparte habías perdido el control de ti misma en ese tiempo... En aquel entonces. Esto... Esto... Es... Sorprendente. Todo lo que puedo hacer es reírme. Esto... Todo lo que puedo hacer es reírme. Creo que más o menos me he conseguido... He conseguido entender que... Conseguisteis que Akechi matara a un falso. Pero... ¿Qué hicisteis con el cuerpo? La policía ni siquiera lo miró. Ya, pero esto le salta todos los protocolos de todo. Mucha casualidad. ¿Ah? Ya, vamos a ver. Esto es demasiado... Demasiado oportuno. Tenían a un... Al médico este de los muertos... ¿Cómo se llame? El que hace las autopsias... Trabajando... Vamos, básicamente... En... En plantilla... Para asegurar que la muerte de Akenime Kun... Fuera... Reportada... Fuera... Sí... Fuera declarado un suicidio. El problema es que no hay cuerpo. El cuerpo se desvanece en el mundo fantástico. Isido está en el mundo real. Que es el que maneja... Todo desde... Entre bastidores. Él no vio el cuerpo. No se interesa... Bueno, puede que no se interese suficiente para lo del cuerpo. ¿Akechi no comprobó el cuerpo después? Pues... Ningún policía de verdad... Dicen que se ha muerto. Y dicen... Vale... No llegó a recibir el cuerpo el propio médico este. Ok... No tenía ningún plan... Sido... O Akechi... Para deshacerse del cuerpo... No... Vale... No hace falta... Pero el cuerpo tendrían que haberse encargado... De él... De alguna forma... De todas formas... Sí... Tendrían que haberse deshecho de él... Da igual... Esa es un fallo grande del plan... Pero bueno... El médico ni siquiera ha hecho un vistazo a la escena del crimen ya... Pero eso da igual... Y el policía... Y solamente pasó un... Un certificado de defunción falso ya... Pero y el cuerpo... Nadie se ha dado cuenta de que falta un cuerpo en toda esta ecuación... Dos incluso... Los malos tienen tanta influencia... La aut... Vamos a ver... La autosia hubiera revelado que no fuera un suicidio... Claro... Pero de todas formas... Tienen que encargarse del cuerpo de alguna forma... Se supone que ellos hubieran sido los encargados de coger el cuerpo... Y dárselo al falso médico... Para hacer el falso testimonio... No hace falta llevar el cuerpo al médico... Pero habrá que deshacerse de ese cuerpo de alguna forma... Aparte... La policía no lo echará de menos... En su... En su morgue... Un asesinato en una estación de policía sería... Descuidado de otra forma... Sabíamos... También que había un posible... Conspirador... Ya no sé por dónde va esta conversación... Gracias a los mensajes de Futaba-chan... Y a la... Y a las reacciones... Al... 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 La forma de actuar del guardia... Eventualmente... Llegué a comprender... Y ya que los superiores de la policía no sabían nada de esto... Todo se volvió un caos... Y como resultado... El suicidio de Anime-kun... Durante su... Encierro... Fue... Reportado en las noticias... Justo como planeaba Akechi... Y como resultado... El suicidio de Anime-kun... Durante su... Encierro... Fue... Reportado en las noticias... Justo como planeaba Akechi... Cuando mató al protagonista... Entre comillas... Seguro que no quiere... Volver a ver el cadáver... En la morgue... Y decir... Jajaja... Te maté, jódete... O algo de eso... Y con toda esa confusión... Fue capaz de escapar... Con la ayuda de Nijima-san... Me aseguré de que nadie fuera a la morgue... A ver su cuerpo... ¿Cómo tienes influencia para eso? Y gracias a eso... Nadie sabe que sobrevivió... Demasiado conveniente... En un caso tan importante además... Echando la vista atrás al interrogatorio... Sin embargo no me puedo creer... De lo que le hicieron a Anime-kun... Por lo menos han dicho algo al respecto de eso... Porque es un agujero gordo... Pero bueno... El uso reducido de la violencia... Incluso drogas... Es increíblemente anormal... Si hubiera perdido el conocimiento... Y no hubiera sido capaz de decirle... A mi hermana sobre lo del teléfono... Hubiera muerto... O si os vendo... Porque por algún motivo... Si os vendo no le hablo del teléfono... Y no me acuerdo de las cosas... Eh... Aunque luego aquí sabe que todos estáis involucrados... Pero da igual... Estoy realmente contenta de que haya vuelto a... A salvo a Anime-kun... Ha estado cerca... No recuerdo mucho... Ha estado chupado... Esa que puso un maniquí en la morgue... Preparó... Un... Un falso Anime-kun de papel maché... O algo... Ha chupado... Como de duro eres tú... Como de duro eres tú... No lo sé... Las drogas ayudaron, sin embargo... Aún así... Me entró el pánico... Cuando oí lo del suicidio en las noticias... Nos aseguramos de vivir vidas normales... Mientras estaba siendo interrogado... Para evitar... Llamar la atención... Incluso con eso... No pude evitar preocuparme por él... En mi corazón... Eh... Yo supe de inmediato... Que nuestro plan había funcionado... Yo quería creerlo... Pero considerando... Contra lo que nos enfrentábamos... Y está un poco... Del lado de lo... De... Los cabezahuecas... Y demasiado despreocupados... Quédate, gato... Tuve que ser paciente... Y evitar este sitio... Hasta que las cosas se relajaran... Por fin me siento aliviada... Oye... Y ningún policía... Va a venir a inspeccionar este sitio... Porque... Yo soy el líder de los drones fantasma... Y eso es un hecho que se sabe públicamente ya... ¿Se sabe públicamente? No importa... Sabíamos que estaba vivo... Pero era difícil no preocuparse... Porque estamos un poco a la vista de las ventanas... Que tenemos ahí detrás... Solo digo... Alguien puede verme vivo... Sabíamos que estaba vivo... Pero era difícil no preocuparse... Hasta que pudiéramos confirmarlo en persona... Ahora que lo pienso... Mi interrogatorio... Fue solamente... Una... Formalidad... Para el comandante en jefe... Dejame interrogar a alguien... Que se suponía que iba a morir... Dejame interrogar a alguien... Que se suponía que iba a morir... Vaya una... Broma... Dejame interrogar a alguien... Que se suponía que iba a morir... Solo querían evitar... Una... Ehhhh... Solo querían evitar... Represalias... Una represalia... Muy bien... A partir de ahora... Lo mejor que pueda... Para... Asistiros... Me salvasteis... Después de todo... Eso es... Un alivio de oír... Oye... ¿Me das alguna ventaja? Yo lo que sea... Para ayudar también... Házmelo saber... Pues tu enlace social... Vamos a ver... Por ahora... Este viejo cerebro... Está... Agotado... Oh... Sentiros libres... De utilizar el primer piso... Cuando queráis... Juntaros a hablar ya... Pero ventanas... A la vista... Akechi conoce este sitio... Viene a veces... Necesitaréis un refugio... Donde podéis estar a salvo... Decir... Solamente de hacernoslo saber... Y cerraremos... Cerraré la tienda antes... ¿Estás seguro? ¿Este tipo no puede irse... Aparte... No... No haréis mucho progreso... Si la gente puede oiros... Desde abajo... No... No haréis mucho progreso... Si la gente puede oiros... Desde abajo... No es como que este sitio... Sea el sitio más animado... De toda la ciudad... No sea una gran pérdida... Para mí... Para mí... No sea una gran pérdida... Vamos a aceptar su oferta... Qué gran hombre... ¿Puedo guardar? Un resumen de la historia... Hasta este punto... Ha sido actualizado... Bla 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 bla... Me van a pedir guardar otra vez... Solamente ha habido conversaciones... No... Más tío calvo malo... ¡Anime polleces! Sí... Ese es mi nombre... Eso me suena familiar... Wow... Serás capaz de unir las piezas... Tú antes que yo... Y no hemos hecho nada más... Que verte... Soy yo... Akechi... Entra... Ese es el... Ese es el certificado de defunción... Del principal... Criminal... Del principal sospecho... ¿Eso es correcto? ¿Hay algún problema con él? No... Nada en particular... No... Nada en particular... Más importante... Lo has hecho bien... En lo respectivo a los fiscales... En lo referente a los fiscales... El certificado de defunción... El certificado de defunción... Del director... Del SIU... Del centro este... De operaciones especiales... El... El otro calvo... Menos calvo... Que también miraba por la ventana... De forma inquietante... Y puede que éste lo haga en breve... Eh... Ha sido... Declarado... Un infarto... Le hice trabajar bastante... Concienzudamente... En... En... Falsificar pruebas... Su pérdida será llorada... Fue gracias a sus esfuerzos... Que pude entrar en la interrogación de los ladrones... También... El... SIU... Como se llame... Está... Desorganizado... Está en caos... Con su muerte... Me... Tomaré... Mi tiempo... Para elegir un sucesor... Después de las elecciones... De todas formas... Ahora... Estoy... Adorando... Como si fuera un héroe... Y... De todas formas... Ahora... Estoy... Me están... Adorando... Como si fuera un héroe... Y se lo debo todo... A los ladrones fantasmas... Ya... Estaba siendo... Adorado antes... Incluso antes... De los ladrones fantasmas... Cuanta necesidad... De atención... Se puede tener... No es sano... Todas las posibles... Complicaciones... Están... Fuera... Están... Ahora... Fuera del... Cuadro... Vamos... En... Están fuera... No hay duda... De que estas elecciones... Son mías... No sé... Qué tiene que ver... Los cojones... Con comer trigo... Exactamente... Los ladrones fantasmas... Nunca han ido a por ti... El crédito... De... Que detengan... Los ladrones fantasmas... Será para la policía... Que hay actualmente... Lo cual significa... El gobierno actual... ¿De qué forma... Te beneficia esto... En nada? Ok... Es hacer el mal por hacer el mal... También me vale... Y ahora... Nuestra siguiente historia... La elección de... La casa del... Sí... Del Senado... Las discusiones están... Centrándose... En los posibles... Nominados... Y la fecha límite... Para la candidatura... Es... Dentro de poco... Los candidatos serán anunciados... El día 23 de este mes... Mientras que los votos serán... Llevados a cabo... El día 18 del siguiente... ¿Elecciones, eh? Eh... No importa a nosotros... No es como si pudiéramos votar... De todas formas... ¿Por qué no continuamos... Con nuestra conversación? ¿Por qué no continuamos... Con nuestra conversación? Protagonista... Sigue mirando a la tele... Puede que aparezca un calvo... Prestale atención... Mírale fijamente a la cara... ¿No? Ok... Bueno... Los dragones de Phantom... Están juntos... Podemos finalmente... Llevarnos a Akechi... Y el bastardo... En él... Bueno... Ladrones Fantasma... Han vuelto a juntarse... Por fin podemos... Eh... Por fin podemos ir a por Akechi... Y a ese bastardo... Con él... Y a ese bastardo... Que la apoya... ¿Habéis... Resuelto... Quién está detrás de todo esto? ¿Akechi accidentalmente dejó eso... Escapar durante el asesinato? Oh... Menos mal... Lo sabéis... Gracias... Dijo Shido-san... ¿No te suena protagonista? ¿No? ¿Nadie? Shido... Me parece que he oído ese nombre... En alguna parte... Ok... Que no los... Que no... Unan cabos los adolescentes... Tiene un pase... Hermana de Makoto... Nadie... Debe ser un hombre... De gran poder... Si realmente tiene... Conexiones tan fuertes con la policía... Hombre... Menos mal... Gracias... Sojiro... Ya era hora... Shido... ¿Podría ser Masayoshi Shido? ¿Quién? Gracias-san... Por tu atribución... Creo que es un político... ¿Recuerdas Ryuji? Decías que... Sus... Discurso... Eran demasiado... Fuertes... Demasiado alto el volumen... ¿En serio? Ciertamente es posible... Que Shido sea... El... Maestro... Sí... Malo... ¿Ah? ¿Tienes algún tipo de prueba? Es calvo... Nada material... Sin embargo... Hay varias condiciones... Lo cual... Se alinean... Con esa posibilidad... Aparte... Lleva gafas de sol... En sitios cerrados... ¿Te parece normal? Primero... Se aprovecharía... Del daño hecho... Por la... Del daño hecho... A la... Administración actual... Por los ataques psicóticos... Sigo sin ver la... Conexión... Ha mantenido... Una opinión negativa... Con respecto... A los ladrones fantasmas... Y ha ganado... Una popularidad tremenda... Excepto... Que también... Estaba ganando... Una popularidad tremenda... Cuando los ladrones fantasmas... Eran populares... Da igual... Porque ya... Se hablaba de él... A parte de eso... Probablemente... Se convierta... En el primer ministro... Si gana... Estas... Elecciones... No... ¿Nos puso una trampa... Con esas elecciones... En mente? Si está detrás de todo esto... Esto sería... Estaría en completa oposición... Sería todo lo contrario... A su imagen pública... Honesta... Así que... Su posición actual... Y popularidad... Es el beneficiándose... De los... Colapsos mentales... Haremos que tenga... Un cambio de corazón... No importa lo que... Haga falta... Mamá... Shido... No me digas que lo conocías... De antes... ¿Qué ocurre? Tenía el presentimiento... De que estaba involucrado... En todo esto... Based on the connections... I had from my previous job... Solo basándome... En las conexiones... Que tenía... En mi antiguo trabajo... I think the one... Who crushed... Wakaba's research... And confiscated... Her materials... Was probably... Shido... Creo que el que... Acabó... Con la investigación... De Wakaba... Y confiscó... Sus materiales... Probablemente... Fuera Sido... From the moment... Wakaba died... I had a hunch... He was involved... Desde el momento... En el que... Wakaba murió... Tenía el presentimiento... De que estaba involucrado... ¿De qué le conoces? ¿En qué trabajabas? Pero no había nada... Que pudiera hacer... Así que elegí proteger a Futaba... Y fui... Y me oculté... ¿Por qué no has dicho eso antes? Sí... Hubierais ido a por él... Definitivamente... Si lo hubiera hecho ya... Pero... Padre de ciertas personas... A lo mejor no estarían muertas... Os hubiera matado a todos vosotros... Sin duda... Es lo que hace usualmente... Con la gente que se entromete... Originalmente estaba yo... Investigando los casos... De los... Apagones... De los ataques mentales... Fue entonces... Cuando accidentalmente... Me crucé... Con las investigaciones... De los... De los... De los... De los ataques psicóticos... Así que investigué... La localización... De esa... De esos datos de investigación... Y me encontré con las partes asociadas... Así que investigué... La localización... De esa... De esos datos de investigación... Y me encontré con las partes asociadas... Si hay otra cosa cierta... En los juegos japoneses... Es que todo está conectado... Todo... Todo... Todo el mundo se conoce... Todo el mundo... Todo queda en familia... Los ataques psicóticos... Los... Ataques mentales... Shido... Incluso las acciones... De los ladrones fantasmas... En aquel entonces... Shido seguía diciendo... Que iba a ser primer ministro algún día... Nadie le creía... Sin embargo... ¿Qué le va a ocurrir a este país... Si Shido se convierte en el primer ministro? ¿Qué va a ser del mundo? ¿Qué? And... En 2016... Cuando salió este juego en Japón... Aunque sigue siendo relevante... Porque ya estaban con las movidas de las elecciones... A estas alturas... Ya estamos curados de espanto... No puede ser peor... De lo que hay ahora mismo... No... Te preocupes... Vive y deja vivir... No lo pienses demasiado... Es la mejor idea... El problema es más simple que todo eso. Esto no es más que otro... ¡Oh Dios, cuánto tiempo llevabais sin decirlo! Os teníais que estar mordiendo la lengua. Esto no es nada más que otro egoísta adulto intentando imponer su voluntad al público. ¡Tenemos que exponer a ese podrido bastardo! Hubiera apostado que hubiera sido Ryuji el que lo hubiera dicho antes que tú, pero bueno. ¡Sí, lo haremos como siempre! Entonces vamos a ver el navegador. Masayoshi Shido, el tío que está en las elecciones para abrir el ministro. ¡Tiene un resultado! Bueno, claro, no es ninguna sorpresa de que tenga uno. ¿Dónde podría ser la localización? ¿Qué clase de cosas se le pasan por la cabeza a un político? No quiero ni empezar a imaginármelo. Siempre pienso en dinero sucio y acciones... sospechosas. ¿Qué es lo que hace? ¿Y dónde? No tenemos ni idea de la vida de este tío. Su palacio tiene que ser algún sitio que frecuentan los políticos. ¿Alguna idea, anime-kun? Un prostíbulo. De lujo. Donde snifa cocaína de la raja del culo de una prostituta. Probablemente. El edificio de la dieta, un restaurante de lujo, o la central de operaciones de sus elecciones, vamos. O ya digo, mi idea también es buena. Un banco de Andorra, esa es otra. Donde la selección es suya, es esta. Su base de operaciones donde organiza las elecciones. Eso es pensar... En una escala demasiado pequeña, vamos. Tal vez el edificio de la dieta, esta de lo que quieras es que gobierne Japón. ¡Tenemos un resultado! ¿Cómo de arrogante tiene que ser para verse como el gobernador del edificio este de la dieta? Pues se ve presidente ya. ¿Tú qué crees? Nuestro siguiente objetivo es el... Pez gordo político de Masayo Shishido. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Nos falta un resultado todavía por acertar. ¡Tenemos que hacerlo! ¿Y qué pasa con Akechi? ¿Qué pasa con Akechi, protagonista? ¿A quién le importa? Es agua pasada. Y sigue llevando una A en el maletín. No importa. Déjale. No tenemos tiempo que perder con él, tenemos que ir a por la cabeza. No tenemos tiempo que perder con él, tenemos que ir a por la cabeza. Gracias por ser la voz de la razón, Ryuji. Que le den. Es agua pasada. Es... Nada, es demasiado pequeño para preocuparnos por él. ¿Nadie en contra? Por supuesto. Ya, pero no sabemos todavía en qué se cree que es el palacio. Será un oponente digno. Ganemos esto juntos. Todos juntos. ¡Hora de vengarse! Entonces es un anime. Todo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que piensa que es el edificio de la dieta este. Así que esa es la aplicación que me permitió entrar al metaverso. Un viejo como yo no puede ni siquiera empezar a averiguar lo que son todas estas cosas. Móviles y... Internet. La red, super red de comunicaciones. Nada. En nuestra época utilizaba como máquina de escribir. Tendremos que hacer esto antes del día de las elecciones. Del 18 de diciembre. Eso quiere decir que tenemos que dejarlo hecho para el 17. Y aparte hay que ir a elementos que tenemos que hacer un par de misiones. Será mejor que nos demos prisa antes de que descubran que no hay ningún cuerpo en la morgue. Sí, eso ya digo, es un pequeño agujero grande. Empezamos mañana entonces, podemos reunirnos en el edificio de la dieta este después de clase. Eso me recuerda, ¿qué vas a hacer con las clases? No puedes aparecer por ahí y se supone que estás muerto. Miss Kawakami dijo que volvió a casa por motivos familiares. ¿Cuándo habéis planeado todo esto ya con Kawakami y todo? Eso es lo que yo le dije a la escuela. Ah, vale, gracias, Sojero. No... Vayas a... Dejarles descubrir que estás vivo, ¿eh? Toda esta cosa no valdría para nada. ¿A qué te refieres? Toda esta operación tenía otro propósito, aparte de escapar de las fauces de Akechi. Shido intentó echarle toda la culpa a los ladrones fantasma y engañar al público al mismo tiempo. Ha arruinado incontables vidas y ha hecho que a Goro Akechi, un estudiante, le ayude con sus asesinatos. Ya, pero Akechi estaba también de acuerdo, o sea, que no es que sea una víctima en todo esto. Recordar que intentó matarme. Recientemente. Un simple cambio de corazón es una sentencia demasiado ligera para un criminal tan abominable. Uh, vamos a convertirnos en lo que nos acusaban. Vamos a matarle. Vamos a usar... ...la declaración de la policía de que el líder de los ladrones fantasmas había cometido suicidio. Nuestro líder, que se suponía muerto, saldrá de su escondite para dar una gran charla, para hacer una gran declaración. Dirá que escapó de la prisión, no cometió suicidio y, de hecho, casi fue asesinado por un criminal. Todo el mundo lo va a flipar ya, pero ¿eso en qué involucra ha sido? ¿Habéis pensado todas estas cosas también? Somos intelectuales, ¿sabes? Calla la boca, Ryuji está más guapo. Por eso necesitabais un truco tan arriesgado como dejar que os capturaran y parecer que te habían asesinado. ¡Qué adolescentes más... ...aterradores! Pero la auténtica batalla acaba de comenzar. Hemos superado la primera ronda, pero tenemos que mantenernos alerta. Sí, no es el momento de celebrarlo. Esta gente ha intentado atraparnos y matarnos. Es que no hay final, no hay... ...su naturaleza inhumana y... ...retorcida, digamos, y... ...engañadiza. No tiene final, no tiene fin. Tenemos que prepararnos para lo que... ...pueda ocurrir. ¿Eso significa comprar armas porque se me olvidó la otra vez? Oh Dios, no termina esto. ¡Por fin he llegado tan lejos! ¡Ya han pasado dos años y medio desde que nos conocimos! En aquel entonces, te ganaste la atención de los medios como un joven político que podría levantarse contra la burocracia. Aparte, tenía más pelo antes. Por culpa de eso, aquellos que querían... ...preventivamente... ...encargarse de los problemas intentaron... ...involucrarte en algún escándalo. En escándalos. ...y pensar que caería por... ...ese engaño... ...tramado por aquellos... ...decrépitos ignorantes que estaban en el poder. Recuerdo que fue en aquel entonces cuando viniste hacia mí. ...te... ...promocionaste a ti mismo diciendo que tenías poderes especiales. Y no le echaste de patitas a él en la calle cuando dijo eso. Si no hubiera sido por las investigaciones en la percepción que les había echado un vistazo antes... ...que había de vez en cuando hemos investigado o que había visto algo de eso... ...hubiera pensado que estabas loco. Dice, ¿por qué estáis hablando en voz alta de esto para vosotros mismos? Esto solo tiene sentido si suponéis que hay una tercera persona viendo. Dice... ...dice... ...que aquellos... ...problemáticos oponentes se volvieran psicóticos y borren cualquier trazo de aquel escándalo. ¿Quién hubiera pensado que manipular el corazón de una persona podría desencadenar en un ataque psicótico o en un desmayo, vamos, en un infarto cerebral? Y cuando alguien así dijo que me apoyaría, sospeché que habría algún motivo oculto. Es porque simpatizo con tu... ...con tus ideologías... ...aspiradoras... ...con tus inspiradoras ideologías. Creía que tus ideales necesitaban ser cumplidos por el bien... ...del futuro de este país, lo cual significa... ...Calvo no tiene absolutamente ningún poder... ...ni está haciendo realmente nada. Es Akechi el culpable de absolutamente todo. Bueno, mi fe en ti fue precisamente por lo que... ...acabé con esa investigación. Solo te necesito a ti utilizando ese poder. Sería problemático que alguna otra persona descubriera cómo funciona. Wakaba Ishii era verdad. Esa investigadora no hubiera tenido que morir si solamente hubiera... ...cedido. Cualquier sospecha tiene que ser... ...tiene que ser... ...apaciguada, apagada, apagada... ...incluso la más pequeña duda tiene que ser... ...cortada de raíz. Después de todo, teníamos... ...a un director en activo... ...de la oficina de fiscales públicos... ...de nuestra parte hasta recientemente. Esto es exposición... ...de cosas que ya sabemos... ...no aporta nada... ...nada. Increíble, ¿verdad? Y pensar que el director en sí mismo... ...a menudo... ...falsificaba pruebas para asegurar sus promociones. Ya lo sabemos. Estaba bastante sorprendido cuando te enfrentaste a él con ello. No... ...sabía quién podría haber filtrado esa información. Bueno, conseguí esa información de su sombra... ...así que hablando técnicamente... ...lo hizo él mismo. Los asuntos de este país se han vuelto... ...paralizados. Los políticos... ...el mundo político está lleno de viejos... ...que solamente actúan para preservar... ...sus propios... ...sus propios... ...intereses. Así que yo me alzaré al poder... ...asesinando gente... ...y utilizando tácticas... ...que me permitirán... ...mantener mi propio interés... ...propio. Estupendo cambio. El público general... ...ha olvidado... ...se ha despreocupado... ...de esos asuntos políticos... ...y ni siquiera le importa. Solo nos espera la ruina. Debo estar de acuerdo. No hay por qué... ...no hace falta... ...arruinarse... ...junto con esos... ...estúpidos incompetentes. ¡Yo! Llamaré... ...a este país... ...a su renacimiento. Básicamente... ...Make Japan Great Again. Es el resumen... ...de todo esto. Aquellos que se entrometen... ...en el camino... ...tienen que ser eliminados... ...de vez en cuando. Ese es el correcto uso... ...del metaverso. Si no supiéramos ya esto... ...podría ser interesante... ...pero es que ya sabemos esto. ...aún así... ...destacaría mucho... ...si hay muertes constantes... ...y escándalos... ...con tus rivales políticos. Por eso les convertí en sospechosos. Perseguir a los objetivos... ...que se vuelven psicóticos... ...y... ...resolver los casos... ...sin relación contigo. Y así... ...el carismático... ...ass detective... ...nació. Básicamente... ...no es detective ni es nada. Gracias a tus esfuerzos... ...mi imagen... ...permanece... ...impoluta... ...y he monopolizado... ...la opinión del público. Una vez que gané... ...el favor del público... ...los colaboradores... ...de todos los sectores... ...empezaron a acercarse a mí... ...por su propia cuenta. La policía no fue ninguna excepción... ...con su... ...con su... ...directiva... ...en mi bolsillo... ...mantenerles... ...vigilados... ...fue fácil. Cuando aparecieron ladrones fantasmas... ...pensé que las cosas... ...podrían volverse algo... ...problemáticas. Solamente... ...eran mocosos... ...una vez que lo vimos... ...todo lo que tuvimos que hacer... ...es desviar las culpas... ...hacia ellos... ...echarles las culpas. Una vez que me dijiste esto... ...eso... ...supe que tú eras... ...el mejor hombre... ...que tú eras... ...como superior... ...pero moralmente hablando. Su popularidad... ...fue un poco... ...más allá de lo que me esperaba... ...pero... ...dándole la vuelta... ...hizo que la prensa negativa... ...fuera... ...más fuerte todavía. Después de eso... ...eso lo único que tuve que hacer... ...fue... oponerme a ellos abiertamente. Desde entonces he estado ganando más apoyos. La administración actual está muerta con los escándalos actuales. No importa que eso sea por obra mía. Incluso los partidos del gobierno se están empezando a separar y están disolviéndose como planeaba. El momento por fin ha llegado, solo un poco más y ocuparé el asiento del primer ministro. Sin embargo, la inauguración no es realmente mi meta. Entonces es cuando todo comienza realmente. Haré que este país sea rico por el bien de sus egoístas e ignorantes masas que solamente pueden depender de los otros del resto de gente. En otras palabras, estás creando un país poderoso que pueda competir con el mundo. El público... resuena con mis ideas, como que está de acuerdo con mis ideas y me sigue. Y para ello algunos sacrificios no pueden ser evitados. Ahora mira hacia la ventana mientras continúas dando tu charla de malo de película de Bond. Ese es mi deber, como el elegido. Literalmente es el elegido. Es Neo todo este tiempo. Que perdió el pelo. Tu asistencia ha sido muy... Influencial en hacer que mis planes procedan... Procedan... Adecuadamente procedan bien. Cuando me vuelva primer ministro, te otorgaré cualquier deseo que quieras. Pide tortitas. Por fa, pide tortitas. Con este último y reciente... Con este caso más reciente, mi nombre se ha vuelto conocido en todo el país. Incluso puede que todo el mundo... Ahora todo el mundo sabe lo bofeteable que eres. Seguro que mi historia será pasado durante las generaciones como la de un héroe que ganó... Contra monstruos que podrían controlar los corazones de las personas. Creo... Que... Pasaré desapercibido y me devotaré... Me volveré devoto a mis estudios. Sí, continuaré con mis estudios. Supongo que a tu edad no... Se te ocurrirían deseos... Eh... ¿Cómo sería? Pero vamos... Impuros, pero no es realmente impuros, pero... Desbocados. Aunque estoy pensando en el futuro. Ay... Me da ogo. Oh Dios, por fin. Supongo que no vas a ir a clase durante una temporada. Eso es bueno. No te preocupes. Esto será... Facilísimo comparado con lo que tenemos que hacer... Con lo que hemos tenido que hacer hasta ahora. Y tendremos todo el tiempo del mundo para que se nos ocurran planes para los palacios juntos. Para ser perfectamente honesto, no me preocupa lo que le ocurra a Shido de una forma o de otra. Pero cuando considero el hecho de que es tu enemigo, naturalmente pienso que es mi enemigo también. Me voy a quedar contigo hasta el final. Me voy a quedar contigo hasta el final. Sobre todo porque me das de comer. Y vivo aquí. ¿Puedo guardar? ¿Por qué no puedo guardar? Déjame guardar. Oh, ¿qué hacéis aquí? Parece que las cosas por fin se han calmado. La vida... Se va a volver realmente ajetrada para ti a partir de mañana, ¿verdad? Ve a descansar. El jefe tiene razón. Vamos a... Sobarla. Gracias. Gracias. Ya era hora. Gracias. Hacía falta toda la escena de los planes malignos que ya sabíamos entre... No muy entrando en la forma específica en la que lo hacían. Pero sabíamos que el malo era el malo y quería ganar influencia política. Se resume todo básicamente en eso. ¿Hacía falta toda la escena ridícula en la que hablan de cosas que ya saben los dos malos? Son la una menos diez. Cuando hemos terminado con esto. Santa madre de Dios. Tenían que ponerlo todo junto, espaciarlo un poquito, por favor. Ya está. Ya está. Nadie ha visto todas esas escenas. Son mentiras, ¿no? Se pueden grabar, ni emitir, ni nada. Porque el giro de guión de que Akechi era el malo no se lo podía esperar nadie en absoluto. Era demasiado importante no retransmitirlo porque, Dios mío, qué giro de guión. Pero bueno, ya está. Lo vamos a dejar por hoy. Que bastantes... Ya digo, hacemos las escenas estas en un momento. Voy a poner todo esto junto, todas esas escenas del final juntas. Va a ser larguísimo y bastante inútil. Porque son la mitad cosas que ya sabíamos. Son el giro de guión y luego cosas que ya sabíamos, una detrás de otra. Y dices, ok. Vale. Pues bueno. Ya está. Se acabó. Nos vemos la semana que viene. Con... Probablemente ir directamente al siguiente palacio. Así que eso. Y luego hacer los enlaces sociales que me faltan. Lo de Futaba y lo de... El tipo este que todavía hemos dejado mementos por ahí haciendo el loco. Pero bueno. Ya está. Se acabó. Nos vemos... La semana que viene. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.